Antes de poner el unirse, si lo tenéis actualizado, gente, si no, me echo unos solos y ya está. Ocupo mucho espacio en PC y no lo uso. Sí, eso es verdad, la verdad. Vale, voy a jugarme una partida de solos. Vale, ¿y cómo se cambia esto ahora, tío? Solitario. Vale. Vale, la siguiente os unís. Buah, jugando solos con esta skin me siento como TryHard, ¿no? Pa, 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 pa. Ya, es que la UDI te pesa un huevo, ¿sabes? Ayer no había. No hay ese skin de... Ya, pero lo parece, ¿verdad? No, pero sí, ¿no? Ese es un Zelda entero. al final texturas 4K ocupan lo que ocupan bueno, ¿qué pasa, tío? un try 50 y pico gigas porque llevo 8 ah, claro claro me acuerdo la última vez que tuve yo lo he actualizado ahora tampoco lo tenías, hoy se ha actualizado el nuevo COD son 19 celdas, pero tenéis que contar que si el celdas fuese un juego que saliese en play 4 o PC ocuparía el doble o bastante más piensa que el celdas tiene texturas de 1080p, si las tuvieses que rescalar a 4K, pues sería 4 veces eso, entonces fácilmente solo por rescalar las texturas tiene que ocupar el triple más o menos el COD no estaba ya en play el COD está en play, claro ala, están los dos en carretera mierda, tuy, ¿cómo me cargo yo eso? quiero matar a este tío, pero bueno voy aquí igual, ¿sabes? me he pasado tres pueblos estoy en lobby ready, vale después de poner en esclavación unirse y después de esta partida le doy con vosotros oh, 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 oh he calculado como la mierda gente, esto en la partida va a ser increíble no sé fácilmente menos mal algo, algo ha caído alguien aquí ok Bueno ¿Bots? ¿Bots? ¿Por qué me salen bots, tío? Si llevamos no sé cuantos... Tengo hasta la coronita ¿Por qué me salen bots, tío? Es un poquito ilegal Usted huele a bot también ¿O no? Sí Sí, así es Sí, así es Mierda Me gustaría, yo qué sé Unos judiditos o algo, ¿no? Lo de los bots es muy bestia, no sé, tío Es como que tardaba mucho Y es como guau, guau, guau Que no se vayan, tío Que no se vayan Haz que tarde menos, ¿sabes? Y es como, joder, tío Tampoco hace falta eso, ¿no? ¿Esto qué llevo? Nada Vale, el... ¿What? ¿Se lo han cargado? Dios, ¿qué hace allá abajo ahora, mamón? Necesito un coche Madre de Dios Se ha ido a Narnia En un segundo, tío Hostias Me he puesto... Me he pasado un ratito farmeando Y de pronto A tomar por culo Que se ha ido Eh, ¿no se rompen? El escudo, tío El escudo corría Oh, mira Bueno, esto sí que está guapo, ¿no? Joder, vaya puta mierda ¿Por qué no para de sonar el coche, tío? A mí me estoy en turbo también Los coches estos ¿Se lo han cargado? Vale, está cerca, está cerca No lo veo Por ningún lado Está aquí, ¿no? Se están persiguiendo Ay, por puta ¿Eso cuenta como un chat consejo? Sí, es bastante chat consejo La verdad, pingme Nadie pregunto Fuck Fuck, tío Estaba tope de escudos Eh, vale A ver, gente Pues rehago la lista, ¿vale? Si alguien quiere jugar y sub Exclavación Unirse espacio Sus ides de Epic Games Vale, y si no es sub Pues puede canjear la recompensa de vallas Además, tío Lo que has escrito Es tan estúpido Porque dices Pillar el primer fusil que veas Y robarle el autobús Y no había ni autobús, tío La pollísima, la verdad ¿A qué empieza el torneo? A las ocho y media O sea, que me da tiempo A una partida Y si está solo Nisus Que entre Nisus Y listo Le doy, eh Va, al Perchi también Al Perchi Pide petición Para unirse Digo con Nisus Y si perdemos Van a Nisus Facilito Ahora voy a ponerme Este micro Vale, let's go También tengo que arreglarme El Discord Para poder mutearlo Dadle a Red Cuando estéis Porque si no Tengo que arreglarme El Discord Para poder tener Un botón Para mutear A mi equipo tal Para Hostia, ya hay gente aquí Wait, pero ya hay gente hablando Igual no puedo jugar Ah, todos en los canales De Discord Antes de las ocho y media Bien, bien, bien Objetos prohibidos Vehículos, puños, guitarra Y ballesta ¿What? Así nos va a tocar disparar Igual tengo que abandonar La partida a mitad, ¿vale? Os lo digo Porque han dicho Que igual Empezamos en cuarto Vale, necesito un botón Para mutear esto Un segundo ¿Dónde se hacía Lo de atajos de teclado? Yo quiero uno Para mutear Navegación Arrastrar y soltar ¿Qué es esto? Chat Chat de voz y vídeo Alternar silencio Vale, pero no puedo ¿Qué es esta chorrada? ¿No puedo cambiarlo? ¿No puedo editarlo? ¿O qué? Alternar silencio Ataco Este Boom Vale, ya está Ahora debería funcionar Vale Ya los coches Lo entiendo Pero los puños Y las guitarras Me parece rarísimo, tío ¿En qué squad estoy? Yo estoy en el squad 10 Ok Ok, ok, ok Hostia, me he tirado Perdón Gente, donde sea Aquí Al nitrógromo Me voy a conectar aquí Y me voy a mutear Bueno, voy a hablar primero Hola No veo nada Vale, tengo el botón De mutear bien Bueno, he caído bien La guitarra Es rotación absurda ¿Y dónde está el problema, tío? No lo entiendo ¿Y los puños? Ah, para mí Fortnite Es más que solo disparar Es más que solo disparar Ay, me asusto A ver, un momento Ahí va Buenas Ahí se confundió ¿Dónde estáis, tío? Si podéis pinguear Donde hay gente Se confundió Tío, yo me pierdo En este sitio La verdad Es muy grande No sé Qué está pasando ¿Se puede entrar aquí Sin coche o qué, tío? Hola Gente, aquí ya os dejo esto Si alguien lo quiere ¿Os habéis cargado Al boss? No, voy yo a ver Cien balas Yo creo que con cien balas Puede caer ¿O qué? Me acabo de disparar ¿Boss o quién? Ah, alguien de ahí ¿Y el boss, tío? ¿No me ha salido ¿No me ha salido o algo? Bueno, las han movido Todos los 4 Voy ¿Ese es el boss? Ah, no Eso es Kander Se quedan quietos Joder Joder Ah, no Vale, los puños Joder Me he caído ¿Por qué no he podido disparar? Tío, no he entendido nada No entendí No entiendo nada, tío Es que Empiezo a entender La norma de los coches ¿No? Pero claro Tío Tío Hostia Me han tumbado En el aire Tú, qué bestias Qué bestias, gente Pues vamos a cortar aquí Porque Yo creo que esto va a empezar Dentro, ¿no? Nada, es que si No podemos No se puede luchar Gente, no podéis luchar Contra un coche ¿Sabes? Sin coche O sea, tenéis o huís O jugáis muy safe Buen tiro Me han pegado ¿Qué es lo de los puntos De jugar tu nivel? Pues son unos puntos Que si los canjeas Yo juego tu nivel El Missix no borra Los enlaces, tío Pues debería hacerlo A ver ¿De quién no los ha borrado? De Rey Pro Discord invite Bloxfruit Vaya puta mierda A ver Voy a mirar el Voy a mirar el bot Voy a cerrar el juego, ¿vale? Voy a mirar el bot Y ya está Voy a tener que hacer un piso Antes de Empezar a jugar A ver El puto Missix, tío Pues vaya mierda ¿Para qué ponen ahí El moderador? A ver Porque Missix está ahí, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver Si está Missix? Vale En línea Missix Pues el hijo de puta, tío A ver A ver Ir A ver Es Panas de control Moderación Está activo, tío Enlaces externos Claro Porque son externos, tío No son de No son de Discord ¿Probad a poner un vídeo de YouTube? Porfa Bueno, de YouTube no Que YouTube está permitido Probad a poner Eh Algo de Instagram Porque Twitter también está permitido Algo de Instagram, porfa En este chat no Coño En el chat de Discord En el chat de Discord De todas formas esto Invitaciones a servidores Fuera también No tengo Es un enlace solo Rey Pro Cabrón A ver Eh, ahora lo ha borrado Ahora sí se ha borrado Ay, lo borra Magikarpot Claro Vale, pues ya está Va guay, ¿no? Así No, YouTube está permitido YouTube está permitido O sea, esto se supone Que es Para Eh Impedir El spam De links Maliciosos Entonces yo He permitido YouTube He permitido Twitch Y he permitido Twitter ¿Sabes? Instagram lo debería permitir También, la verdad Vamos a añadir Instagram ¿No? Uy Instagram .com ¿No? Instagram también Guardar Vale, ya está Elon ahora permite No por en Twitter Bueno, me la pela, tío Eh, no Y también se ve Habrá algún tío Que pueda subir porno En YouTube Y pasar un link En oculto, tío Pero ¿Sabes? Lo que te quiero decir Eh Eso es cosa del usuario La cuestión es que Los links maliciosos No afecten El de invitaciones a servidores Ya debería estar Mira, las invitaciones Sí que las borran Me gustaría No solo que Era advertido Sino que Banease por 10 minutos O algo así Pero bueno Pero bueno Acciones automáticas ¿No tienes? A ver, una acción Automatizada Puedo Banear temporalmente Por Cinco minutos Cuando alguien tenga Tres infracciones O más ¿Cómo lo veis? En los últimos Una hora ¿O qué? Voy a poner por 20 minutos La verdad Vale Como la Ya está añadida Pum Añadida Vale Pues que se controlen Que se controlen Sí Ahora sí que Aislará Temporalmente A ver Igual podemos En vez de aislar Silenciar Pero nada Está bien Banear temporalmente Lo veo bien Vale Pues eso está listo Gente Ready para el torneo Ya Ready para el torneo Voy a conectarme Ya aquí Voy a Voy a hacer un Pisa antes Gente Vale Vengo enseguida Igual oís gente Hablar Es porque estoy En el Canal ya puesto Vale Vengo a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me ha llegado algo, Char. Me ha llegado. Por fin. Es que voy a... Es tan bonito que no quiero ni tocarlo. Son como 200. No, este es 130, pero porque no traía las cosas que ya traía porque esos ya las tenía. Gente. Gente. Es que además, este mando puedes personalizarlo tú con los colores que quieras. Por supuesto, naranjita magica, cabrón. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Cabrón, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Qué increíble es esto. Qué increíble es esto, Char. Gente, ¿y sabéis qué es lo mejor de este mando? Que si lo agito no suena. Y mi mando viejo... No sé si lo oís. ¿Sabes? Mi mando viejo no sé por qué suena. Han cambiado. No, este es el mismo. Es el mismo diseño. Está muy guapo lo del mando. ¿Sabes? Tiene algún tornillo suelto. No sé, ese mando está hecho polvo ya. Es que... También os digo, este mando está hecho polvo, pero este mando tiene fácil 3.000 horas de uso, ¿sabes? Fácil. Ese mando es increíble lo que me ha durado. Pero... También para lo que vale podría haber durado más. También me mola porque va con este cargador. Mirad qué guapo. Es una base... Haces... ¿Ves aquí? ¡Plop! Cargando. Este mando es increíble. Lo que quiero es no sacarlo de la caja hasta que lo pruebe por primera vez. Pero es que es muy bonito. Es el mando oficial del canal. Mando Magikarp, chat. Mando Magikarp. Pam, pam, pam. Vale. Pues eso. Quería enseñaroslo. No lo he conectado aún al PC, ¿eh? No he jugado nada. No he jugado nada. Habrá que estrenarlo con algo increíble como mañana el Elden Ring. No, ¿cómo lo veis? Voy a mirar, tío. Voy a stalkear a mi equipo, ¿no? A ver, voy a stalkear a mi equipo, gente. Está feo eso, ¿no? Vamos a ver mi equipo, gente. Pa' CB. A ver, ¿quieres pa' CB, gente? Que es que también si son subs, o sea, si son streamers, igual no tienen en YouTube, que es donde estoy buscando, pero bueno. Joder, Pa' CB es el pro del equipo, por lo visto. Mira. No, gané en cero build, tal. Confiamos en... Vale, Pa' CB es el capitán, gente. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Es Kuhnman. Sí, está mal la suerte. Lleva el condón humano. Entonces... Entonces vamos a contar con que él es el pro aquí. Ok. Asumo que habrán puesto a un pro en cada equipo, porque Suha se lo suele currar bastante con ese. Segundo es Map X-Men. Es un mutante, gente. De locos. A ver, espérate. ¿Mierda? ¿No puedo? Ah, sí. Vale. Map X-Men. ¿Por qué, tío? Esto es de verdad, YouTube, por el amor de Dios. Funciona bien, hijo de puta. Es jugador de Valorant. O sea, que tendrá buen aim, lo cual viene bien. Vale, ya pude entrar en su canal. O sea, YouTube, tío. YouTube. Fulula bien. Es variedad, es como yo, es variedad. Tiene variedad, pero igual más tryhard que yo, ¿no? Porque tiene aquí... Estoy viendo God of War. Estoy viendo Valorant. ¿No? Está bien. Pupi Play, Dimes 3. Sí, es variedad, es variedad. Variety. Variety. Pero si juega Valorant, confío en que tendrá aim. Luego, Irene Fields. Irene Fields, Valorant. Nice también. Muy buena a todo, chaval. Nice también. Valorant Player, chat. Muy buena a todo, chaval. A ver. Vale, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo Valorant Player. Gente, me mola. Me mola. Tengo un B, un mid. Gente, entonces, en nuestro equipo hay un jugador de Fortnite, una jugadora de Valorant. Bien. Y luego estamos alguien de variedad que juega Valorant y otras cosas. Y yo que juego al Mario. Soy el Carri, chavales. Vamos. Vamos. Nada, nada. Me van a agradecer. Uy, espérate. Hay un mensaje. ¿Qué dijeron? Una mención. Ah, vale, vale. Que ya a las 8.30. Ok, ok. Es el Carri, chavalitos. Me haces jugar a mí que yo juego Valorant. Nah, pues yo no me fío de ti. Tú juegas al Multiversus con teclado y ratón. Es que no me puedo fiar. Eso no es de fiar. Seguro que juegas con mando al Valorant. En la historia no se ha mencionado bien la cuenta. No me jodas, tío. Es la que me han pasado. Mierda, tío. Qué inútiles. Vale, vale. Espérate. La... Buah, pero es que si la borro va a estar fatal, tío. Es que si la borro ahora pierde cuántas interacciones. 1.500, tío. ¿Y eso por qué? No se ha mencionado bien, tío. Todo Instagram. Cada vez cambia las cosas, tío. ¡Oh, Dios! Nada, tengo que borrarla. Tío, 1.500 interacciones. Por la putísima cara. Muy graciosas, la verdad. Gracias por avisar a Dan Roku, la verdad. Tío, ¿y por qué no se ha mencionado bien? Instagram es gilipollas. Te lo juro, tío. Vale, voy a quitar esto. Tío, odio que se me compartan las historias en Facebook. Es lo peor que he hecho en mi vida. O sea... Por la cara, tío. Fue lo mejor con la función de mencionar. Simplemente tenía que borrar una S y poner la S para que dijera... Ah, querías mencionar a este tío, ¿no? Para mi equipo somos tres. Tú juegas hasta la DS y yo juega a la 3DS. ¿Qué ha pasado? Nada, que Instagram es tonto. Y ahora no soy apenas level 478. ¿Qué cojones? Demasiado de level, pero demasiado. Sí, la verdad, ¿no? Apenas, ¿no? Ya que esta mañana preguntaste sobre lo del nuevo formato, me vi el vídeo y te quiero decir que no me gusta nada. Es que, tío, es lo que estuve mirando, tío. A mí me gusta mucho más ver vídeos así. Pero claro, lo que me guste a mí no tiene por qué ser lo que le guste más a los demás. Pero es que, tío, no veo sentido subirlo completo y luego subir eso, ¿sabes? Un segundo. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, Rebos. Preparados. La última vez que jugué esto gané. Sí, ojo. Así que tenemos ánimos para darlo. Se confía en el carry. Se confía. Nada, yo confío en vosotros. Yo os voy a dar la máxima confianza en vosotros para que juguéis mejor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Pero tú eres pro en esto, ¿no? Yo he visto, he estado stalkeando antes un poco. Yo confío en ti. Sí, yo confío en él como capitán. La España soy de los mejores. Confiamos en ACB. Ojo. Hay que confiar entre todos. O sea, hay que apoyarnos entre los otros. Ya con eso. Mola, mola, mola. La movida para el nuevo formato, chat, es que a la gente cualquier cambio que hagas no le gusta. Pero si atrae más gente, pues puede molar. Ah, tú lo has puesto. Porque seguiría manteniendo algunos vídeos de una forma y otros de otra. Yo creo que es el mejor formato, el más entretenido. Voy. Sí, lo de la miniatura. ¿La puedo enseñar en directo? Sí. Perfecto. A ver. Vale. Ok. Vamos a intentar lootear todo eso. Igual es demasiado. ¿Cómo has pasado? Ah, vale, vale. Espera, perdón. Mira a mí, compartir. Vale. Vamos a intentar lootear todo esto. Igual es demasiado y nos cae un equipo aquí. Pero la idea es caer los cuatro aquí y ya, si no, nos cae nadie, dividirnos. Vale. Pero la clave es conseguir esto porque tenemos como la altura en las montañas y ahí podemos ya decidir cosas. Ok. Qué locura que sigáis usando FonetGG, bro. Yo me acuerdo cuando hacía las putas rutas con el FonetGG, tío. Esto es la clave, FonetGG es la hostia, sí. Yo lo usaba para las putas rutas también. ¿Y no queréis creer por abajo que están todas las medallitas? No, no. Es muy práctico. No, es que las medallas no te sirven para ganar. O sea, como somos cuatro, una medalla te sirve para uno del equipo. Ah, ya. No hay tanta diferencia. Y aquí van a estar todos los... Y aparte que es uno construir y lo mejor va a hacer que la altura... Y además no se pueden usar coches, ¿no? Es verdad. Lo habéis dicho. No se pueden ni los coches, ni la ballesta. Ni coches, ni ballesta. Ni los puños. Que eran coches, ballesta, puños y no sé qué. Coches, ballesta, puños y guitarra. Ah, la guitarra. La clave, lutear, quedarnos aquí media hora hasta que nos coma zona y ya, pues, hacer lo que me ha hecho. Así van a ir hoy la otra vez. Oído. Y luego... No, no sé, sí, creo que... Tienes que llevar más o menos. Y aquí, Marcos, muchas gracias por ser prédio. Si no, no construcción, va a ser fusil, las armas y fusil más cura y algo de movilidad y algo de... Y la casita, ¿no? Y la casita, ¿no? Sobre todo bunkers, las burbujas estas, las que te cubren, luego curas lo que pilléis. Sobre todo el... ¿Sabéis la botella esta que cura? Sí, el cum. Que da salto, sí. Pues esa es la mejor cura para squads, porque nos cura a las cuatro la vez. Claro. Y lo demás, no sé, el seal breaker este. No sé si la granada esta azul que te rompe el escudo. El escudo. Es verdad, se ha visto que está rotísima. Esa está rotísima. He jugado ahora un pull con una puta partida y todo el mundo con esa mierda. Claro, que rompe las burbujas y a los bunkers la puedes echar sin correr riesgo que los vas a matar. Eso, Irene, que no sabe disparar muy bien, yo creo que le va a ir. Bueno, Map, te voy a tirar a ti para quitarte el escudo. Venga, venga, espabila. A ver, ¿no? He visto que juegues el balón. Que no, que yo soy buena. No le hagas caso a Map. ¿Pero eso quita todo el escudo, la granada esa? Quita 80 de escudo. 80 de escudo. Con dos granadazos ya... Vale, pero 80 de escudo contando con los 50 que tienes extras o sin contarlos? Contando, contando, contando. Vale, vale. ¿Y nos agregamos y nos invitamos y todo? Sí, ¿no? Voy a abrir el juego. A ver, Irene, ¿a ti te invito ya? Sí, invítame. Que por desgracia ya soy tu amiga. Esto es como cuando jugamos tú, Irene, pero con un par de personas más al final. Tampoco hay diferencia. Yo creo que ganamos, sí, sí. Solo quedarán 50 personas en quinta zona, pero no hará mucha diferencia. ¿Tenéis vuestras ideas y todo eso? Yo soy... Si me queréis agregar, es MapXM en todo mayúsculas y un puntito al final porque me robaron el nombre. La clásica. Puto top games de mierda. MapXM en punto, no. Vale. Espera que había cerrado el juego y ahora le va a costar. Ahí te lo ha mandado. Venga, pues... Cuidado que son 62 euros si ganamos, ¿eh? Cada uno. Esto no está. No forramos. Yo mi parte del premio, si alguien la quiere, pues fue él. La última vez que gané eran 100 a repartir. Bueno, mira, mejor. Bueno, el doble, ¿no? Claro. Un poco más del doble, no está mal. Sí. Vale, a ti ya te he invitado, en teoría. Y me falta el otro compañero. Ah, que han quitado una partida, digo, si eran 200, ¿no? Ah, vale, ahora son cuatro partidas en vez de cinco. Vale, vale. Bueno, es que creo que le he enviado petición para unirme en vez de invitación. A ver, vale, falta nuestro compañero. Estoy agregando. Pama. Vale, ha puesto... ¿Por dónde es Free Build Map? Vale, ya te lo ha mandado, Map. A ver si me llega. No me ha llegado tú, a ver. ¿Cómo te llamas tú en el...? Stay BeWall. Ah, lo he escrito bien, ¿no? Map. Map que es main, puntito final, ¿no? Sí. Solo salía uno. Ya, ya. Sí. Es que no va a salir el mensaje de mierda este y ya la pierdes, ¿sabes? A ver, como... Map, nivel siete. No serás tú un bot, ¿no? Siendo nivel siete aún así voy a pegar más que tú. Map, cállate, que no va a ser así. Luego vamos a ver el daño. Que voy volando. Tú, bro, eh... Mira de... De agregar a Irene, si no. Irene es para que... Eh, Pacebe, eres tal cual, ¿no? El nick que tienes en Discord. Ah, está muteado. No, agrégame a mí. Mi nick es literal mi Discord. Irene espacio fields. Vale, te ha aceptado, Stay. Ah, vale, pues ya está. Tengo otra seña, eh. Bueno, ya, o sea... Tiene el link, eh. A ver... Vale. Pues que alguien me invite al squad. Sí, el squad ya te ha invitado, ¿no? Ah, sí, los dos. No están creando por ahí. ¿Es tournament settings o es...? No sé, no estoy seguro. Debería ser tournament settings, pero... Creo que no. Yo creo que es pública, eh. Ah, es pública. No sé por qué, porque lo pueden hacer aquí, pero bueno. Ya, es tontería, porque además ahí te olvidas de los... Ahí nos banean los danitarian igual. Sí, pero creo que lo han puesto así por si había alguien que no sabía hacerlo, tal, para que no haya... Para que no hubiese problema o algo así. Pues menuda shit. Ah, la diferencia es lo del rayo, ¿no? Sí, el rayo... La guitarra esa. Bueno. Cuando alguien lo coja y me mate, me cabre. Bueno, se le elimina. Claro, pero no jode, ¿verdad? Pero yo me elimino, claro, que no hay problema. ¿Qué cómo van a controlar lo del rayito? Creo que ya está. Voy. A ver cómo encontrar lo del cochecito. Ya. O sea, ni para rotar ni siquiera. No te puedes montar en un coche, vale. Está rotísimo. Es duro eso, eh. O sea, no hay ningún ítem para rotar realmente. Bueno, está en la estamina extra, ¿cómo se llama? Sí, el nitro. El nitro. Sí, pero eso es rotar corriendo al final. Ya, pero va muy rápido esto. Sí. Los aritos estos que hay por el mapa. Y se le da a los cuatro, ¿no? Con un unzo. Sí. Sí. Se llama la skin de superhéroe esta, tío. Me voy a poner esta. Mira, hablando de skins, ¿queréis que vayamos en modo tryhard? Tendríamos que ir con la misma. Yo iba a copiar la del compañero. Yo es que no tengo la superhéroe femenina. Creo. Yo no. Yo también la tengo, pero no recuerdo dónde. Yo esa no la tengo. Yo de las que tenéis puestas no tengo ninguna. Ya nos ha jodido Irene, tío. Es que, de verdad, siempre igual. Irene, sorpréndenos. ¿Y la del nivel uno del pase o algo así? ¿Tenéis todos este pase? A ver, mi favorita es esta. No, esa no la tengo seguro. Vaya. Yo no voy a ir con el pescado, a mí no me va a jodas, tío. Tenéis a la hora. El nivel uno del pase me refiero a la que hayan, de este pase de batalla, si os lo habéis pillado o de algún pase de batalla que tengamos todos. Yo sí, el uno del pase de este lo tengo. Yo la de este no, pero no me lo puedo pillar. No, hombre, tampoco hace falta, pero si algún pase que os habéis pillado. Yo tengo todos prácticamente. Esta la tiene casi todo Dios, ¿no? Bueno, pues yo no soy... Pues yo no. Bueno, esa es de pase, ¿no? Sí. Esa es de pase de antiguo, 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 ¿no? Temporada 6. ¿Cómo se llama? Es Calamidad. ¿Cómo Calamidad? Calamidad. Sí, creo que es esta, ¿no? La editar. Sí. No la tengo. Ah, pues esta. Yo sí la tengo, esta. No, hombre, espera, ¿no tengo una similar? Uy, pero... Y no tenéis la Otaku esta, que también era de pase, creo. No, Otaku no renta. Otaku no renta, se ve mucho. Se nos ve en Narnia. Eh, la tía esta... Yo a Grefg lo tengo. Yo también tengo a Grefg. Yo también tengo a Grefg. Sería bueno, su mierda haciendo a todos con la puta skin de Grefg. Grefg, Grefg, ¿cómo me renta? Me cago en Teo, tío. ¿Cómo me renta? Todos con la puta skin de Grefg, tío. No, Grefg, puede ser. Ah, increíble, squad. Menuda banda de fans que somos, eh. Muy freaky, ¿sabes? O sea, ahora mismo acabo de salir de mi clase de primero de la ESO. Todos rayados que me han suspendido matemáticas. Y voy a entrar en PvP uno para uno para decirle a alguien... No entras al clan. Me veo. Hostia. Están diciendo algo de la ESO. Una mención... Han puesto la contraseña, pero ya están. Sí, ya estamos en cola. Hay 79. Vives del torneo El Suelo es Lava, literal. La conseguí en ese puto torneo de mierda. El Suelo es Lava, tú. Vaya, este torneo. Este torneo fue God, bro. A mí me encantó. Ni PNTS ni pollas. Creo que fue el último torneo que gané. Mucho mejor que la plena. Oye, ¿tú PazTV desde cuándo llevas compitiendo? Porque yo a ti no te conocía. Yo destacando lo que es en la comunidad. Destacando. Y como si fuera futbolista. A ver, coño. Ya te jugaba. Pero no has estado en ningún torneo... Por si no lo sabían. El último torneo presencial al cual has ido, ¿cuál es? ¿Dreamhack? Fue a la última, Dreamhack, sí. O sea, tú en la época en la que yo competía no existías. No, no. Yo jugaba de Chile. Ah, tú eres viejo ya para estas cosas. Yo soy muy viejo, ¿eh? Oye, perro viejo. Bueno, yo ya soy Tutankamón. Qué buena época la de Gamépolis, ¿eh? Bof. Ahí sí que habían premios y no ahora. ¿Qué había? ¿Qué eran los premios? ¿Una camiseta? No, eran pasta, ¿eh? Los premios del Fortnite. ¿Ah, sí? Sí. Ahora es 3.000. Pero antes en Gamépolis hubo un año que eran 10.000 pavos, ¿eh? Un price pool. También Fortnite organizaba torneos por fan. Que me acuerdo ya de haber participado a alguno que es como… Cuando estaba el Solapaine, tío. Sí, es verdad. Que era como participas y te llevas 1.000 pavos. Y como que… Sí, sí, sí. Era muy loco. Porque era el último. Sí, sí, tomo. Yo iba con el club. Solo de Fortnite llevábamos a 6 jugadores. Y luego obviamente teníamos más cosas. Code, LOL y tal. Pero de Fortnite llevábamos a 6 tíos. Ahí como yo. ¡Wow! Era muy chulo de antes. Sí, era la polla. Cuando los eSports había dinero, ¿eh? Que pillamos ahí la casa en Gamépolis. Qué buena época. La época de la hora del Fortnite eran premios desorbitados en las finales. Era una burrada. Tres millones de pavos. ¿Cómo, tío? Por jugar al Fortnite. Por jugar mejor que nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Muy loco. Buena época la del Fortnite. ¿Cómo está ahora la competición? ¿Está bien o qué? Porque yo sé que ve mucho, pero yo veo… Yo lo que he visto a mí ya no… Bueno, yo veo… Esta temporada es la peor. Desde hace… Es un mierdón. Para la competición es una mierda. Es que yo no entiendo. Porque, claro, para no competir está guapo. Ir con los coches de risas y todo el rollo. Pero para competir no puedes quitarlos, tío. Y ya está. Los coches no están en competitividad. Hay cosas que no… Ah. Que no quiten de la rama. Armas y todo este rollo. Armas, algunas cosas. El nitro, por ejemplo, en plan, tú sprintas contra una pared y la rompes. Eso no tiene ningún sentido en el competitivo. Ni en la vida en general, ¿no? Te rompes el tabique intermedio. Pero, pero bueno. Sí que es cierto que cuanta más mierda tiene el Fortnite para las públicas y para la gente for fan, lo peor es el competitivo siempre. Sí, sí, sí. El mejor competitivo era de la temporada 10. A campear el bolón. Que si hubiese gente y que no supiese manejar, en plan, se podría compaginar las dos cosas perfectamente. Era gente del competitivo retrasado. ¿Quién más? Uuuh. Hay más. O sea, no le da. La puta squad de Grefg, tío. Es que es alucinante esto. Digrefg. Este directo está patrocinado por Digrefg. ¿Qué hipo puede haber usado cuenta de que no ha entrado? No sé, somos 88. ¿Cuántos? En plan, somos 23, es cual. Faltan tres. Humilde Juan. Hola, Humilde Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué es el humilde Juan? Se ha muteado, pero se ha quedado aquí. Sí, bueno. ¿Estáis ya en cola, todos? Sí. Sí, estamos. Viene, pregunta y se va. Ha venido con el porro en la mano, nos ha preguntado. Hostia puta, tú. ¿Qué coño me hago? Está ya en cola. Supongo que será alguien de su. Vaya padre. Sí, claro. Se irá comprobando. Humilde Juan. Humilde. Desde el móvil, eh. Ay, os joseo todas las bromas que hagáis ahora mismo, Nitroset. Decida algo más y os lo joseo. ¿Pero quién cojones no ha entrado en la puta cola, tío? Yo, perdón. Ay, Dios mío. Porque quedan tres squads enteros aún. Sí, sí. No sé qué cojones. Bueno, somos 23 squads, o sea, en verdad. Ah, pues solo uno. Sí. Es una squad la que queda. Fabilation. Veremos en la squad que se ha quedado nuestro compañero joseo y esos serán los que nos han entrado. Eso, Dan, Robbo, es como típico comentario de Boomer, ¿sabes? A ver, en Discord, todas las squads. Ah, no, mira, la 10 y 8 son 3. Sí, pero si no hubiese oído un coronavirus, Ibai estaría repartiendo folletos de conciertos. Magui, Magui, el TikTok, Magui. No sé. Pero bueno. Yo quiero ganar, eh. Ya está. Ya entran. Pone que ya entran, eh. Eh, eh, eh. Vamos. Sí. Ya está, ya está. Solo han tardado 11 minutos para poner la pa... Oye, tú tienes el... ¿Cómo se llama? Lo del map drop o... ¿Cómo se llama eso? El drop map. El drop map, eso. Sí, pero sabéis lo que he enseñado antes. Es lo que he enseñado antes. No, pero... Arriba a la derecha. No, pero... Ahí se utilizaron drop map. Claro, ¿no? Lo de pingueas un sitio y ahí caemos de cabeza y ya... Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Claro, eso es la polla. Yo es que no sé dónde está el... Que lo copiaron de Apex. Ah, sí. Eso... Está aquí. Eh, mira, el sitio que seguramente no tengas desbloqueado del mapa. Pues ahí arriba. Vale, yo os marco el drop map. No sé si sabréis utilizarlo, pero ahí... Vale, vale, perfecto. De cabeza la marca. Vale, marca... Vale, voy a quitar la mía. Claro, yo cuando en estos torneos siempre hay un pro que tiene el drop map y yo es como... Vale, fijo ahí. A ver, contadme qué es eso. El drop map es el punto más óptimo para caer en el mapa para que caigas lo antes posible de los demás. Yo te diría que caigas a ojo. A ojo piojo. Vale. Tú caes como si fuese normal ya. Sí, yo cuando escuche saltar, salto. Ese es mi secreto. Echad la vida. Y si no salto nunca, ¿qué? Pues perdemos 250 euros la primera partida. No sé cómo lo verás. No, no. 62. Bueno, como equipo. Hay que tener mentalidad de equipo, ¿eh? Esto no puede ser. Stave. Stave. Stave, ¿no? Sí, Stave. Stave. Vale, joder, Stave. Soy horrible para los nombres. Si me equivoco, perdonadme. Estoy acostumbrado. Y que te conozco de hace cuatro años ya. Qué pesado. Uy, yo fui para saltar. Yo he saltado antes porque soy así. Ya. Sí, esto es un poco. Vamos, claro. Vamos bien. Creo que no ha saltado nadie. Vale, entonces esto lo ha faltado. Viene gente, ¿eh? Sí, viene. ¿Dónde vais a caer? Ahí en la casita esta, ¿no? Sí, matamos a la gente aquí. Sí, caen, les matamos y ya. Fácil. Abortan, abortan misión, ¿eh? Se han ido para abajo. Estamos los cuatro, looteamos rápido y luego me seguís y ya. ¿Esto qué es? Esto no se puede usar. ¿Qué duele todo esto? Tengo... Si encontráis un Q. Aquí hay... Si encontráis un Q nos lo echamos todos juntos. Acabo de encontrar uno. Vale, vale. Pues juntaos con este y nos lo echamos. Este y en la vault esta. Mira, y te paso un escudo para el lado. Repliciamos aquí, ¿no? ¿Cómo habéis bajado ahí? Sí, puedo. Sí, yo llevo dos. ¿Bajáis? Voy, voy. ¿Dónde estáis? Aquí en la vault. Aquí fuera. Coleganos, veo. Ah, vale, aquí abajo. Vale. Vale, llevo seis minis, un Coca-Cola. Claro, todo. Yo no llevo nada, tío. Bueno, me llevo una pistola. Dame los tape. Sí, sí, sí. Llevo más días, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Ay, mira más. Vale, ahora... Llevo casas. Vale, me voy a llevar esto. Tenemos que irnos de aquí ya. Sí, vámonos. Sí, ¿puedes llevaros eso? Eh, yo puedo. Tengo tres, eh, yo, pero... Toma, puedes destaquear. ¿Cuánto se destaquea eso? Seis, seis. Pues toma. Toma. Let's go. Vámonos. Vámonos para arriba, subirme, subirme. Vale. Bueno, no tengo escopeta, tío. Estoy triste. Llevo boom y llevo casas. Vale. No sé hasta qué punto la escopeta en este modo es... Yo llevo casas y nitro y minis. Si quieres, te quedo las casas. Hola, este que te quedo. Ay, ¿qué puedo saltar? Bueno, buenas tardes. ¿Pero dónde vamos, tía? A esta montaña. Ok. Esos estaban ahí abajo, ¿eh? Looteando. Ya, por eso hay que evitarlos. Quiero ver si está sin luchar esto para... Para luchar a nosotros. ¿De dónde está sin luchar? ¿Habéis llegado? Pues usadlo y bajamos. A los molinos. O, eh... Vale. ¿Todo tiene loot? No, no. Está sin loot. Sí, sí, está muy bien. Caer por lo menos sin lootarlo y... Lo lootamos todo ya. Poca cosa. Por favor, prioridad a las casas, a las burbujas... Y al nitro. Vale, aquí hay nitro... Y también hay bunkers. Aquí había más nitro. Y he dejado este fusil de asalto total porque tengo otro. Ah, pues a mí me mola que yo tengo el verde. Eh, granada de impulso. Me agarran. Vale. Eh... Cojo copeta, mima. Me he caído. Aquí hay un escudo gordo. Hay más casas aquí, Irene, por si las puedes stackear. Sí, ¿dónde estás? Aquí. El primer molino. Espérate, que esto me está rayando. Está... A ver, pues me voy a llevar... ¿Habéis pillado los...? No, no. Los bunkers los pillo yo también. Yo puedo pillarlos. Ah, pues aquí hay dos justo. Ah, no. Esto es el escudo, ¿no? Me pillo los escudos. Sí, sí. Sí, sí, el... Vale, realmente ya está taludeado, ¿no? Sí, no, yo no veo nada. Falta el puerto. Aquí hay tres de estos, pero ya tenemos eso. Hay que ir a la marca rosa, aunque esté en zona. Ah, no da igual. ¿Dónde? Marca rosa. Estoy nadando. Vale. ¿Dónde están los bunkers que sobraban? ¿O los hay... Marca rosa? No, no eran bunkers. Serán los... No, la marca rosa está a la derecha, ¿no? Estamos yendo para otro lado, chicos. ¿Ahí quiere esa isla roja? Ahí quiere esa isla. Ah, vale. Aunque no entendáis... Me fío, me fío. Yo voy para allá. Voy. Así nos curamos. Estaros los, estaros los, porque yo estoy por aquí. Voy a ir por la zona. Vale, yo tengo... ¿Vale? Qum y minis también. Usad ese váter, usad ese váter que os lleva a la isla. Ah, de puta madre. Vale. Bueno, yo estoy aquí arriba. Vale, estoy en la lista. Ah, para esto. Rápido, lujer rápido. Los barriles no los podéis hasta aquí al final. Mira, más bunkers. Baja map y nos echamos los barriles. Ya llamo, ya llamo. ¿Alguien puede llevar minis? Yo llevo seis. Yo llevo telegrandes. Aquí hay tres minis más. ¿Cuántos bunkers llevas, Irene? ¿Cuántas casas? Cuatro. Vale, pues está bien. Vale, yo llevo un escudo. Eh, llevo esto, eh. Granada rompe escudos, aquí hay. Si queréis tirar alguno. Vale, vale, perfecto. Yo llevo botiquines. Vale, juntad conmigo. Vale, botiquines estamos. Y ahora los camas, quiero que me aparezca. Ok. ¿Alguien lleva Q? Yo. No. 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 No, queréis que lo tire para... ¿O no? No, no, solo cura escudo. Ya, pero es para ir más rápido. Bueno. Ahora con el pad lo usamos y nos lleva a tomar todo. Vale, sí. Vale, sí. ¿Estás marcando Deadzone ya? Madre mía. Ahí, ahí vamos a ir. Tú sabes mucho de Fortnite. Joder, he competido tres años sin... No sé, no... No me suenaba un hombre. Bueno, es que yo dejé de competir creo cuando tú empezaste, ¿no? Bueno, no, yo dejé de competir... No, aprendamos, no. Puede ir, ¿eh? Sí, yo dejé de competir justo en el COVID, o sea que... Vale, tira cinco de Q. Sí, voy. Y coger el pad. ¡Wow! Para allí, la marquita aquí, allá, ¿no? Ah, ya. Y luego, vamos. Vale. Vale. Yo estaba a pasear en la época que Lucas Rojo era coach de Fortnite. Ya jugaba algún tornillo de Lucas Rojo. Algún tornillo. Gracias. Vaya tirón me ha pegado, bro. No te... Me vas a adelantar, plan... What the fuck. Yo he abierto antes el juego para que cargue, porque si no... ¿Coño? Estoy viendo. ¿Map bug? Map... ¿Qué es esto? Map, ¿estás bien? Map? Vente volando. Se la ha caído. Oh, no. Estoy aquí, ¿eh? Ah, vale. No sé qué cojones pasa. Sí, se viene. No os podéis. ¿Contrató a esta señora? No disparan, eh. No disparan. Vente, no me jodas. No, me muerto. No, hombre, no digas eso. No jodas. Oh. Vale, estoy, estoy. No disparan, Map. Qué putada, chaval. ¿Pero quién es? Intentamos correr o algo. Anónimo. ¿Quiere que nos vayamos, tío? Sí, sí, correr, correr. No, que no os queda otro. Me cago en la puta. Más, quédate y escondido debajo de la montaña esa. Ya, eso... Oh, estoy mamada. Ah, no, que hay más gente. Hemos venido un sitio donde estaban todos. Estaba todo el mundo preparado aquí, ya, bro. Nada, fallo mío. No sé qué ha pasado. No me suele pasar esto. Estoy, me he pegado a un lado. No tiene sentido, cállate. Nada, chaval. Es buena primera partida. Estamos un paro. Porque todo el mundo a lo mejor estará pensando en esto. Oye, yo creo que podríamos, en verdad, ir súper escondido y ya. No, si ese era el plan, ¿no? Este era el plan. Ese era el plan, pero nadie esperaba que hubiera 50 tíos ya en la montaña. O sea, no tiene sentido que haya gente ahí porque está en el agua. O sea, no puedes quedarte ahí. Vas a perder la partida. Nada, gente, menos 62 euros. Es que no hay ningún pro en las cuasas. Por eso estaban ahí. Es lo más de estos torneos, bro. Que la gente no es muy leíble. Ya, se habrán polvo hecho en esta isla porque estaba así escondidita ya. Es que en la marca rosa era para ganar la partida. Sí, porque ahora este chon ahí va a ir cerrando. Bueno, un lupo. No pasa nada. La siguiente lo volvemos a intentar. Sí, hay cuatro partidas. Si nos cierra la zona, vamos a estar contra el chill. Es que, gente, en los torneos de Fortnite y todo eso, si tú regalas 5 euros, la gente va a intentar jugar lo más trackers posible. ¿Sabes? O sea, es un bug de velocidad. Sí, sí, sí. Por eso me gustaba un poco de chill de Fortnite, tío. ¿Cómo lo va a cobrar? Entonces todos íbamos de chill. Aunque quedes el último, vas a ganar pasta. Y es como, vale, pues voy tranquilito. Pues mira, ya sabes. Pero obviamente quieres ganar porque, pues... Pero, ostras. Españoles, ¿cuánto puedes ganar 5? ¿Queréis salir mientras no echamos una partida o queréis ver el torneo? Ah, pues... La verdad, hemos acabado rápido. Por mí como queráis. No sé, igual queréis ver el torneo. A ver, me da un poco igual. A ver, hay que estar atentos a la siguiente partida y tal, pero... Claro, estamos atentos y ya está. Pues si queréis nos salimos y mientras le damos otra. Va, lo veo. Así practicamos. Vamos calentando. Estoy viendo que nos ha caído. ¿Quién era? Es que a mi mamá todo anónimo. No sé quién era. El pro de la squad se llama DragonFN. Ah, Doraemon. Pues mira. El niñito este. No, gente, no es que se usen... Aquí no se usen condones porque sí y tal. O sea, aquí tú usas la misma skin que tenga todo el mundo. Entonces, si todo el mundo tiene el condón, pues usa el condón, ¿sabes? Yo creo, honestamente, gente, ahora que tenemos tiempo para decidir, que la puta skin de TheGrefg ha sido una troleada estratosférica. ¡No, hombre! Pues venga, vamos a cambiarla. Salimos a la cara. Es que sin ningún tipo de problema, creo que... O sea, sin ningún tipo de duda, ¿eh? Todo el mundo de la skin, obvio. A ver, bro, es que se nos ve con el pelo pincho este hasta la mañana. Madre mía, ¿dónde estaban? Fue ando a polos. Estaban jugando a polos. ¿La futbolista la tenéis todos, por un casual? Defensora Escarlata. No. Ay, mira, la mía es similar, pero no futbolista. ¿Y la de Jordan? La de Jordan sí la tengo. ¿Y la de MrBeast? No. ¿Tenéis D.Va de diamantes, que está gratis? D.Va, no. Gratis. Jesús. No, yo tampoco. No. Y tenéis... Esta creo que era de pase, ¿no? ¿Cuál? Novata. Novata. No. Yo esa sí la tengo. Sin comprar pase. Joder, de verdad. Tengo a Laura. Tengo a... Brisabel. Tengo a Jinx. ¿Tienes a la Harley Quinn? No. Eh, a Brisabel sí la tengo. ¿Esa qué es? ¿De Navidad? Brisabel también la tengo, ¿eh? Yo también. ¡Vamos, Brisabel! Encima azulito. Con las gafitas, ¿eh? En pleno verano. Ojito. Full bibliotecaria sexy. Vamos. Quitad el código y si queréis le damos un game. Es para Zeb el líder. Vamos, un segundo le pongan al kill. Como ganemos ahora después de ponernos esta skill... Confirmamos, ¿no? The Grefg nos hizo perder. The Grefg no siempre gana. Ahí está el título del vídeo. Está el Star Star Game. La tenía yo en favoritos. Se llama Brisa Beye. Sí. Con B o con V. Con B. Brisa. No, no me sale, tío. ¿No? No. No la tienes. No, no, la tengo. La tengo que la he usado en torneos. No, se has trolleado. ¿Lo tienes en inglés? Igual. Sí, sí, lo tengo en inglés. Ah. Brisa en inglés. No sabe decir hello, I'm Pacebe y el cabrón tiene el fonet en inglés, tío. A ver, venga, tradúzame Brisa Beye. Es que Brisa Beye, yo creo que será Brisa Beye porque además es que está traducido, ¿no? Brisa Beye. Como no sea Winter Bell o rollo... Con K, con K, con K, K-R-I. Pero Crisa Bell es la otra. A ver, chat, ¿alguien sabe cómo se llama esta skin en inglés? Crisa Bell es la que va de roja. La roja. Ah, los cojones, vale. Que también la tengo yo. Es decir, podemos ir así un poco fuchibol equipo. Un poquito de rojo. Yo también la tengo en rojo, ¿eh? Pues pilla. Ahora la tengo, la tengo, la tengo. ¿La tiene? Uy, mira, la tiene en azul. Azul, azul. Claro, azul. Yo en la roja no sé si la tengo. Ya está, ya está. Azulito. Azulito. Quita el código, quita el codice y vamos a hacer una partida así. Igual no la acabamos, ¿eh? Pero bueno. No, no, a Kavana no la vamos a acabar. Claro. Pero para practicar. Lo he quitado, ¿eh? Darla listo. Vamos entrando y está buscando esto. Let's go. El Nandes, tío. Es el mejor. Se entera ni por dónde le cae el viento. Qué grande. ¿En quién? El Nandes. Nandes. Ay, madre. Ay, madre. Vale. Let's go. Vale, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al mismo sitio o da igual aquí? Bueno, podemos ir un poquito más a calentar y a pegar hostias, ¿no? Sí, ¿no? ¿A un sitio de estos? Como queráis, carretes, nitrodromo, nitrodromo. Vale. Blizzards, BLE, ELA, bueno, ahora ya. Un asco a pie. Ay, mierda, eh. Ya, no he encontrado armas. Hola, amigo, no me mates. Gracias. Ni una puta arma tengo yo. Yo tampoco. No entiendo nada. Broderick, ¿qué es esta mierda? Creo que son bots. Casi seguros, vamos. Son bots, arros. Pero que soy yo que dices. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ese es que... Ah, ese es que... También era un boter. Tengo mil. Tengo, mini. Tengo... Creo que hay dos peña. Sí, yo he matado a dos. No, vale. Al final sí que vas a ser mejor que yo y todo. No veo ni a Peter, tú. No, había un tío por ahí y nadie más. Y no era un tío, era un bot. Los ha matado Irene a todos. Yo se los mato a dos, pero bueno, que me venga quien quiera que los mato también. Eh, ¿habéis matado a la loca esta? No. Bueno, un porno. Pillamos un poche y nos ponemos a pusiar a la gente. Sí, ¿no? Pero vamos a matar a la señora esta, ¿no? A ver, voy a poder llegar. Mira, aquí hay un escopeta azul por si alguien... ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está? Aquí arriba. Señora, señora. Se ha quedado sin escudo. Bueno, que mal ha dejado algo. Vamos a seguir en la chapa y la ballesta. Ya, que nos ha caído. Yo la ballesta no voy a pillar porque como no se puede usar. Ya, la verdad, un poco... Bueno, pues me llevo la chapa y ya está. Si queréis dejarme... Se acaban de llevar un coche ahí, tú. Quiero que nos acaban de robar el coche en la cara. No, el coche lo tenemos que abrir con la... La verdad, pues... Claro, espera, lo abro. Bueno, pero es que tampoco se puede usar el coche, ¿no? Aunque igual puedo pusiar a alguien. Para pusiar a alguien. Era el solo. Voy. Ya, está. Era el único que quedaba. Abrimos, lo pillamos, pusheamos a la gente. Piu-piu. Bueno, es que solo caben dos, ¿no? Sí, creo que sí. Que hay otro coche. Este es... Ah, vale, ahí está el otro que he dejado. Guay. ¡Ah! ¡No! Pero... No, no. Chao. Eso no son formas. Vamos para... Si, el coche es ilegal en el torneo, pero no estamos en el torneo ahora. Un catarizaje, ¿eh? Me has quedado flipando. Increíbles habilidades de conducción. Sí, sí. No, no. Bueno, ¿y la gente? Pues esa es una buena pregunta. Marca rosa hay gente. Están todos en el torneo del... ¿Hay gente? Marca rosa, pero... Porque sale en el mapa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Las... Las medallitas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo destrozo todo lo que pillo por delante. Si, siguen ahí. ¡Hostia! ¡Ey! A ver, párate a la derecha que abrimos un parque. ¡Vamos! ¿Están aquí, no? ¡Eh! ¡Ahí delante! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mamá! ¡No hay la vuelta, no hay la vuelta! ¿Pero dónde? ¿No están ahí detrás de la montaña? ¡Ah! ¡Que hay otro coche allí! Pero ellos han ido atrás, ¿no? Había gente abajo en las marcas, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que hay peña aquí! ¡Bibib! ¿Y ahora yo qué hago? ¡Me reventó, eh! ¡Está a uno! ¡Está muerto! ¡Buena, buena! A ver, aguantas. Ahora me revive si eres el héroe de la película. A ver si... Se me va a romper el coche. ¡Entre poco! ¡Que vienen los compañeros de que hemos tumbado, eh! ¡Aguanta ahí! ¡Tiene vida el coche! ¡Oh, oh, shit! ¡Qué coño acaba de ir a bajar! ¡Ah, me han atropellado! ¡Ah, me han atropellado ahí, aquí! ¡Qué coño! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, por otro lado hay más coches, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Lo de los coches es terrible, broma! ¡Es que no se puede jugar! ¡Es que no se puede jugar! ¡Ah, me ha matado por detrás! ¡Qué barbaridad! ¡Eso viene el mejor sitio de todo el mapa, eh! ¡Map! ¡Voy a por ti! ¡Ya no! ¡Tú puedes, pa' CB! ¡Mórete! Solo tienes que convertirte en Optimus Prime y matar a todos los coches Me he quedado aquí detrás de un árbol Se están virando, eh! Me puedes revivir, eh! Estoy aquí en la esquinita ¡Histia puta! Igual, igual no puedo ¡Oh, shit! Yo creo que puedes, bro Pégale una patada en la rueda ¡Ah! ¡Dios, me cuanta peña hay aquí! ¡Oh! He fallecido Has fallecido Ya creo que ya no Nada en tiempo ni nada en el caro No, ahora ya no No sé cómo ya Ahora es cuando está el surge por encima de 100, ¿sabes? Está bastante stackete para ser Pero no hay surge Pues si se queda gente viva, ¿no? No, porque como no está puesto en modo torneo Yo no creo que haya ¡Ah, claro! ¡Qué mierda! ¿Me estoy cuenta de un anuncio de legendario? Está viendo solo a Nández, ¿no? A ver, vamos a poner el este de su... Sí, 17 personas viva Sí, pero va a acabar ya Sí, eso le queda nada Me ha costado salirse de ahí, cabrón Cabrón A ver... Nada, me gusta esa skin, ¿eh? Vamos a ganar Sí, sí, sí Es que ahí, vamos Ya hay muchísimas más probabilidades Si ganamos puedo poner earnings 62 euros ¡Claro! ¡Claro! ¡Debes! Obligada Guay, es que sin construcción es un lío, ¿te? Una putada Tiene el mapa tapado, super try, Jarenaco Hombre, aquí... Es que tiene... El Forecast, creo que dice la siguiente zona ¿Por qué se lo da? ¡Ah! ¿Para qué no van a ganar streaming naivy y se lo rube? Es el full 3 card de daos más a muerte Sí, sí Va a ganar... Ah, está solo un asco Claro, claro Muere, muere Dios Tiene a tres personas ahí vivas, o cuatro Está complicado el curso, ¿eh? Bueno, espérate Joder Joder Quedan dos ¿Uno pa' uno? Uno pa' uno la ganas Sí, sí, sí ¿Contra quién es? ¡Oh! ¡Uy! ¿Quién era? Ah, Siaz Escopetazo legendario, la... Mítico No, era pro contra pro Se ha notado, se ha notado que era... Había cositas, ¿eh? Páseme en el siguiente ahora tú, ¿eh? Sí, eso soy yo Sí, sí, sí El del arbusto voy a ser Claro, los que ganan solo tres espacios por inventario ¡Ojo! ¡Le quitan dos espacios! Sí Sí, ultranerfe ¡Ustria! Sí, sí, están bien jodidos Vale, pues ya se ha Objetos prohibidos, lo mismo, ¿no? ¿Han puesto ahí segunda partida? Sí, será lo mismo Vale, vale O sea, lo único es eso Que él Le nerfea Sí Está bien, eso mola Sí, yo lo veo bien Así hay más opción a que ganen el resto Bueno, ganen todas las partidas Lo mismo Uy, perdón, falto yo No falto yo A ver Sí, es verdad Sí tiene pinta que las escopetas al final Le hacen bastante Pero llegar ahí ya es demasiado Yo creo que voy a seguir fusil Y poco más Buah, es que ha sido muy vasto, tío Como no se han pusheado antes con el escudo, ¿sabes? Y claro, sin movilidad Es un marrón algo Pero yo no habría quitado los puños y tal A ver, sí que es verdad que cuando jugaban muchos pros El final de la partida es puños y movidas al aire Digo otras personas ¿La porra será ahora? ¿Cuánto tarda la gente? ¿Sabes? Cuatro minutos Como mucho Una porrita aquí, a ver Sube lento Nada, chavales, con esta skin no podemos perder ya Porque tengo tantas cosas de cupido Ah, no, no es Es una canción de Eurovisión No, no es Está saliendo la peña, ¿eh? ¿Está diciendo algo Suha? Sí, igual dependiendo del reto que haga Algún formato u otro O sea, al final se harán los dos ¿Ha pasado algo? ¿Se liqueó? Seguro No, puede ser Puede ser Contraseña, Gogo La ha puesto en el general, ¿eh? Que se había... Liqueado Ah, vale, no, no, ya está, ya está Sí Se había rayado o algo Pero ahora somos impares Has puesto... Espera ¿Has puesto la contesta que está poniendo en general? Ah, sí, sí, sí Sí, sí Lo he puesto Somos impares Es verdad Somos 81 Bueno, a lo mejor es el Observer, ¿no? Ah, pues sí No, hay una squad de tres Que se les va uno Y no han encontrado otro Mala suerte Ponen la nueva, la cambiamos Que la cambien, han dicho No, a ver No, a ser a esta, ¿no? 85 personas Ha habido una y han cambiado a esta Ah, vale, vale Un amigo mío Creo que es el de las cuales son tres Porque había una que no sabía ni el nombre del juego Y no lo tenía instalado De puta madre Hay gente ¿Por qué cojones hay gente así se apuntando a estos torneos, tío? A mí me daría una rabia Qué rabia Qué rabia Estaría insultándola A mí me daría Hostia puta ¿Cómo no vas a hacer ni cómo se llama el juego, tío? Pero, a lo mejor es que no lo tenían instalado Y se apuntó a un torneo porque vio que era del Suha Y dijo, me apunto Vio mi regreso y dijo, hostia Pero más motivo, si es un torneo de Suha ¿De qué va a ser el juego? ¿No? De Roblox, bro De Roblox, obvio No, de Jabo, ¿no? Que ha vuelto, parece ser ¿Tú has estado jugando Map al Jabo? Ah, pero ha vuelto, de verdad Hostia ¿Map? No, no ha vuelto a jugar Ah, vale Me parecía ver un tuit de que iba a jugar Pero no Eh... Puede ser que lo juegue Si aceptan pagos con tarjeta ahora A ver, por la chorrada Pero yo creo que eso va a durar dos días Es lo típico de Ay, tiene que volver este juego Tiene que volver este juego Vuelve el juego A las dos semanas no lo juega nadie A ver, pero es que si vuelve el COD Vale, tío Entiendo que es como el puto Jabo, bro Es que no Ya bastante pocho el Jabo, eh Ya estamos Vamos, vamos, vamos Concentraciones ¡Venga, equipo! ¡Va, joder, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Va, va, va! Es que cuidado, eh 60 euros son Sé menos del McDonald's O bien Un juego El Black Ops 6 El Black Ops 6 Sala en Xbox Pass Eh, para el DLC del ring Es 15 lo valoran El Black Ops 6 Saldrá en el En el Xbox Pass, bro Te pagas la suscripción De un euro el primer mes Y luego pagas nueve euros Xbox Pass ¿Sí? El Game Pass, ¿no? ¿Cuánto cuesta? De hecho, hay un bug Que creo que se puede seguir haciendo De que siempre te lo cobran a un euro Pero yo no me acuerdo cómo era Claro, pues será ir haciéndote Correos o algo así ¿O qué? No, coño No, no Había otra manera Para PC te sirve Es que el Xbox Pass es de PC Principalmente Aparte de la Xbox Pero ¿En el mismo sitio? Sí, ¿no? Venga, vale Vale Tener cuidado con landear Igual los caes cortos Es muy lejos Hay que ir abriendo y cerrando No sé si ¿Va más rápido abriendo y cerrando? Sí O sea, tú me puedes abrir y cerrar ahora Vale, vale Esto es como la Fórmula 1 Que si ganas luego Al llegar una centésima de segundo Ya es suficiente para un pro Literalmente O sea, para ti, map Yo ya no soy pro, Irene Soy el pro de la vida ahora mismo Aún así pro se nace No se hace A doble FN Ah, se ha pirado alguien Non chan Chabelita Volverá Chabelita Anónimo Vamos Sí, sí Viene Peñal Yo según Bueno, no Tercera Pase primerísimo Pase Sí, sí Se ha dado la vuelta Se ha cagado Se lo ha cerrado el horno Se ha vuelto a Son los de antes Yo creo Se lo ha cerrado el horno Se lo ha cerrado Lo mismo que antes Si seguimos cayendo antes Nos llevamos siempre Vale, tengo dos burbujas y dos Por cierto, si nos cierra zona ahora A ver cómo veis luego ir Después del segundo path andando Por si acaso Para que no nos estén cambiando los mismos Vale En el momento nos ha cerrado zona Vamos a subir arriba Bro, este luz Un momento que estoy escuchando un cofre Tengo 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 minis y escudo grande ¿Me curo a tope? No, no hace falta Vení, vení Vale Voy por allá Vamos para arriba Tengo granada, rompeculos Y tengo lo de los sorbetes estos Me estoy comiendo unos cocos Los nitros Sorbetes, vale, nitros Yo también llevo nitros Y llevo Pompas Vale, bien Ahora te doy yo dos pompas Vale Las stackeo Nadie todavía Así que Vale, las dejo por aquí Yo los que caen ahí abajo Dudo mucho que vayan a venir Vale, venir aquí Marca rosa Que hay un camión de escudo Y nos curamos todos Vale, la pillo Marquita rosa, ¿no? Ah, vale Ah, hay un slurp aquí Que bueno Mira, rompe escudos Vale, los que yo Ahí está Si los quieres tú, luego Ir para los molinos ya Voy para el primer molino Aquí hay más De esto Yo luego para hacer Si quieres tú no rompe escudos Te lo doy Vale Vale, voy a dejar aquí La stamina y ahí está Esto si le pagó El cañón remolque este Esto lo estaban usando Está guay El láser este No sé si está permitido En competitivo no está No pone nada Antes lo han usado Contra nosotros No sé, no sé No sé qué hacer ¿Qué hizo? Y si alguien quiere La escopeta esa Puede estar arriba ¿Cuál es? ¿Para qué sirve El cañón remolque este? Sí, me lo voy a pillar No sé Te enganchas a los coches O sea, que sin coches No... Vale, esa me la pegada ¿Qué lleváis de cura? Pues sabes que llevo Tres minis Y viajales Yo llevo tres minis Deja los minis Vuelve ahí Deja los minis Y pilla esto Ah Vale, voy a cambiarlo por este Hostia, un cofre aquí De oro Map ¿Me has escuchado? Voy, voy Sí, sí, te he escuchado Te he escuchado Vale, el rifle enlace Lo tengo aquí Si el que no quiere Yo me llevo un rifle enlace Se puede, eso se puede Sí, el rifle enlace También se puede ¿Es un sniper? Antes lo han usado También contra nosotros ¿Lo pillo? Sí, es bueno, sí Ah, estoy bien Ni puta idea Es bueno, yo lo he pillado Me voy para lo que Tú has dicho que coja ¿Qué? ¿Lo de abajo? Por aquí Sí, lo de abajo Deja los minis Lleva escasas Yo tengo cuatro Vale Ah, pues Bueno, llevamos más Eh, me llevo el El jugo sea Se está llevando más Vale Me la llevo, me la llevo Vamos a la isla otra vez ¿A la misma isla? Sí Vale Me voy a llevar la escopeta Ah, no, ya está Madre mía El bug que se ha visto ahí Me voy para a isla Let's go Vale, ¿qué lleváis de curas? Yo llevo solo un escudo grande ¿Me puedo llevar eso? Deja el escudo grande Yo llevo el Qum Vale Una combata Yo llevo una dorada De estas de tres tiros ¿Tú te curas que llevas, Sirene? Eh, llevo botiquín Pero es que llevo cuatro compas Y dos casas Aquí hay otro botiquín Píralo Vale Vale, yo estoy ya full Tengo seis nitros El Qum Y cuatro bunkers Nada ¿Quieres cambiarme algo por los escudos? Yo llevo cuatro pompas Si las quiere alguien Yo llevo cuatro escudos de esos también Vale, si queréis lo suelto Y llevo otra cosa Ahora lo miramos Si no, si hay algo interesante Capaz ¿Queréis caer otra? Yo no caería otra vez en la isla Porque si es aquí está ahí no hay Vamos a hacer otra cosa Mira, en la zona Cierra hacia nosotros Vale Incluso aguantar en nuestro spot En la montaña esta Quiero pillar esta montaña Si se puede Que es la mejor La más alta ¿Esa? Vale Mientras volamos Hay que ver si hay gente Y si no hay gente la pillamos Y si hay gente volvemos Ok ¿Tiramos Qum para volar? ¿O no hace falta? Eh, si No creo, ¿no? De momento tiro a cinco Vale Ah, ¿tú tienes otro? Sí Vale La rosita Ay, me choqué con alguien De hecho yo quitaría las marcas de todo el mundo La que no sea la rosa de él Para no confundir los que gele él, ¿sabes? Vale Con el clip derecho Cuando abres el mapa Clip derecho y ya está Vale No os caigáis Es peyoroso Este plan es por aquí Ok, ok Vale Lo que pasa es que aquí no hay nada para cubrirse, ¿no? La casita La montaña en sí, si nos ven, no van a subir Ni pecho No pongo el pecho aquí No ando, pero no es para cubrir 16 segundos y tenemos zona Cierra aquí, ¿eh? Cien por cien Estamos de puta madre Me han revivido Justo ahí atrás Les podríamos padear en la cara Solo veía el que caía, ¿no? Ya no veo nada Yo también Y además tengo un susto, ¿sabes? La serie se rompe de paredes Supongo Tengo una puta idea A ver, lo comprobamos Buah, le he tirado a la casa esa ahí No, no rompe No, 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 no No demasiado No, es como una mierda, ¿no? Bueno, sí, ahora lo ha roto Sí, al final sí Fíjate Pero tres cargadores Pero bueno, está bien Eh, ese es un sniper Tío con sniper, ¿eh? Oye, ¿hay sniper? No hay sniper No, no, no es sniper Tiene la mirilla buena 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 Uh, cuidao Carlos como detrás de la montaña No, no tiene ángulo Como conmigo Lo mío Es el equipo escudo, ¿eh? Tenéis un gordo para ella Eh, yo no Solo tengo el Kun Yo tengo Kun también Hola Habéis soltado los ¿Curo un poco con el Kun? De momento no, de momento no No, ya está Y los de atrás Sí que tienen que seguir por ahí, ¿eh? Sí, pero estamos Ya me jodería buscar ahí Tiros, ¿eh? En esa posición Nah, realmente lo has hecho para joder Sí, claro Es que es por eso Por eso he dicho ya me jodería La pistolita esta Tiene balas ilimitadas y tal Pero tiene un Bloom muy bestia, ¿eh? Ya Un poco bocha Ahí no habíamos caído Es la primera vez que la veo la verdad Enveces la vida Eso sí, las balas van rápido Y rectas Sí, eso es una pasada Ya, eso está bien ¿Están en zona? Está bien Estamos de puta madre De momento sí Se ve que nos cierra otra Igual tiene un bunker aquí Así estamos Oye ¿Quién ha tirado ante una pompa? Map Yo Vale, vale Da igual, está bien Llevo tres pompas Era por si acaso Nos empezaban a spamear o algo Yo tengo cuatro O sea que, chill Sí, sí Vamos arriba Está bien La plataforma esa no es destruible, ¿verdad? No se puede empezar Como tenemos balas infinitas No podemos empezar a disparar ahí No, eso no se rompe Creo O sea, la casa sí Pero lo que es el soporte no Claro Claro Que tiene balas infinitas En verdad podéis tocar la polla Que no nos apetezcan Claro Esa es la cosa A ver 30 segundos si nos cierra 68 aún Uy, disparo Me ha salido por ahí Ah, es verdad No me he apuntado Lo de los pasos Tío No me lo he activado Te lo puedes activar ahora ¿Ahora? Vale, sí Map está comiendo palomitas Si aquí lo puede ¿Queréis un poco? Hay un montón, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en accesibilidad o en audio? En audio ¿No? Lo cambiaron Creo que en audio Pero Visualizar efectos Pym Aplicar ¿Ahora es cuando clashea el juego? No No sé Podría ser, ¿eh? Fortnite Ya Vale, sí, ya está Ya veo el audio Nos cae otra fucking zona, ¿eh, bro? Ah, perfecto Y yo creo que nos caerá otra 100% además La siguiente 100% La otra Ya no sé Ya se complica un poco más O sea, ese pibe lleva el fusil de asalto ese con mira Que tiene balas grandes Y cuenta como un sniper ahora ¿No tiene balas grandes o sí? O sea, es que la lucecita sale cuando tienes la mira esa Es por 6, ¿no? O por 4 Sí Da igual el arma que sea Spider, Tiger, ¿quién es? Se ha hecho ahí una triple, loco Si es que se ha cargado los otros dos también Hostia Mierda, salte Espera Ya volverás Hola Era para baitear Debajo Gente bajo, dispararla ¿Dónde? Gente bajo Bueno, me han reventado Menos 39, menos 39 1, 4 ¿Tumba a uno? Bueno, rematarle, rematarle Espamear, espamear, se trata la pared Mierda Da igual, da igual Qué buena No, la han reseado entre todos No piquéis, no piquéis ahora que tienen burbuja Vale, vale, vale Está bien, ¿no? 39 a otro Es que es que tengo un sufre Ah, pues quita esta pistolita Te voy a hacer lo de escudo Sí, necesito escudo Tira Tira tu cum y me quedo yo el mío 50 Sí, tira la mitad Ya Vale Ojo Eh, he matado a uno ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Ah, de caída El que había tocado se ha caído Lo reiniciarán Eh, eh, están aquí abajo 39 39 a otro Otros 39 Madre mía Le he dado 103, madre A ver, esos ahí no creo que vengan Nos intentarán evitar Digo yo Después de la que les ha caído Les hemos quitado las curas, literal Ya Ya han gastado como 3 babbles Y un porta Si nos cae Tiramos ya un Porta, ¿no? Sí, sí Buah, pues tiene pinta de que cae aquí Han puesto, mira aquí, eh Mirad ahí, eh A la de 3, si queréis Sí, han puesto ¿Le damos? Sí, al menos los que tenemos balas infinitas ¿O qué? Sí Uh 59 Menos 80 Han tirado dos No piquéis cuando tenga babbles Ok Me han tirado otro porto también Eh, ¿alguien le sobran balas chiquititas? Toma Sí Toma Espera, te las dejo aquí arriba que se van a caer Sí, lo estaba pensando Sí, la pillo, la pillo Vaya, no tienen babbles Bueno, de momento Ahí se queda Déjales, déjales Vamos a ver la zona Es que le jodería Aún tengo más balas chiquitas si necesitas, eh Vale, sí, sí Ahora De momento llevo 200 Toma Toma Yo no tengo nada para burro de echarla Ya está Pilla esa Ahí está Vamos a tirarnos contra la zona Echaros para atrás, que no quiero empujar Poneros detrás mío Detrás mío Vale, tened cuidado, ¿vale? No, las voy a romper Ya, las... Vale Las voy a romper Porque esto es un peligro ¿Por qué? A las... Las de delante no hacen falta, ¿no? ¿O qué? Sí, romperlas Yo les rompí a los de abajo Desde aquí arriba les podemos romper, eh Yo puedo desde aquí dentro, además No están ahí ya No, no ¿Tú crees? De abajo, no ¿Creéis que están ahí? No, no están, no No, no están dentro Hostia, con la pistolita se está rompen rápido, eh He mandado Eh, mirad, de donde, de donde De abajo, de abajo, de abajo Tira otro 50 de Qum Sí, lo tiro y antes no Este se me acaba ya No os mováis, no os mováis Vamos a quedarnos aquí Sin picar a nadie Que rastamos Si no, no... Ok Sí, ves como había... Vamos muy bien No piquemos, no piquemos ahora Porque van a buscar surges Ah, sí, estamos 600 por encima Sí, sí, hemos hecho mucho daño Es como si que había surges Y ya me he extrañado a mí No creo que pere, pero... No, no, con 71 personas Es una burrada esta Son 70 personas, sí Siguen ahí, eh Mira, ahí... ¡Histos 70 personas! Parece que esos quieren subir, eh Toma, pase Te voy a dejar... Ahí está Vale, de puta madre Vale, esos se meten ahí dentro Los de los que nos han disparado Siguen ahí, eh Están piqueando 748 por encima Sí, esos siguen ahí Vale Hay zona para aquí delante Vale, rotamos tarde con... Sí, rotaremos tarde con el... ¡Oh, me lo meto! Kumio os puedo dar un nitro Si queréis, bro No es necesario No hace falta Es que volando así No se suma el efecto Por eso Ya lo es de ahí abajo, tío Están mirando hacia otro lado, eh Y piqueando y mirando hacia otro lado Cuidado, ahora ya miran aquí Es que esos tienen... Están jodidos ahí O sea, les podemos aguantar zona Y tienen que salir Sí, 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 sí Y tienen que rotar la pata Claro No, no piquéis que están apuntando Yo creo que habrá que piquearles Por aquí a la derecha Que es por donde van a salir, seguro Mira, esos que vuelan, tú Aquí debajo, aquí debajo ¿Dónde? ¿Debajo? 60 Vale, vale Ah, no, no Buenas, pero cuántas vagues tiene Buenas, no piquéis, no piquéis ahora Solo cuando se muevan Vale Más prepara 5 de Kun, ¿vale? Vale No, todavía no No te digo ¿Ya mueve? Vale Tíralo ya, tíralo ya Y coger el... Vale, ¿a dónde? A la marca rosa, ¿no? Marca rosa Pongo yo, bueno Pongo yo, pongo yo Ok Si veo que nos spamean Tiraré un escudo Mientras ponéis el... Vale Teniendo en cuenta que hay... Ah, se están pegando ahí abajo Voy a ir súper alto No bajéis Vale, mira Aquí hay uno Sí, cuidado, cuidado Doble bunker ahí Manteneros Tienes que bajar hasta la marca rosa Claro Ok Y luego landear ahí ¿Sabes? Por aquí Y ahí Vale Yo tengo burbuja, ¿eh? Dame otro bunker, Irene Sí, vale El último Solo tenía dos Vale Pues toma... Llevo cuatro popas Yo no tengo nada Solo tengo nitro Y granadas de impulso Yo también tengo nitros Hay que ir pa'lante otra vez Juego, qué mierda Espliteadme nitros a alguien ¿Cómo se hacía esto? ¡Pam! No, me habéis dado... Bueno Te he dado tres, ¿no? Ah, bueno Te he dado tres cada euro Eh... Puf Se está disparando en 160 Venid aquí detrás No lo cojáis pa'lante Pero con Qum, ¿no? Vale, tienes que tirar Qum Usarlo Y tenemos que ir hasta el combo Y poner bunker Un poco por vuestra cuenta Es difícil, ¿eh? ¿Tiramos nitro? Por si acaso Esto te da nitro La cosa esta te da nitro Ah, vale Es cierto, es cierto Tira como 20 de Qum ya Venga ¿20? ¿20 no? No, 5, 5 No, para que se cure el... ¿Vanilla? Arde, 3, 2 Si podéis seguirme Esto no os deberían de dar ¿Vais? Yo niego Tiro dos bunkers Me reventaron Me han destruido en el aire Hay gente en el otro Ya está, ya está Hasta un pie ¿Puedes bajar este ahí? Sí Estoy aquí, estoy aquí Uff Hay más reventa en el aire Gente atrás, gente atrás Andando Toma, toma, toma He cogido a este por el camino Oh, madre mía Tira una Tira una Baja, baja Tira una Tira una Tira una Si tenéis Yo no tengo Las tenía más Uff, vale Os he marcado en amarillo Mi death Por si cuando paséis Quereis pillar loot No me lo puedo creer Al arriba, arriba No piquéis Quedaos Quedaos quietos Aquí abajo Aquí dentro Ok No hay nada Un nitro, eh Uff Se nos mete uno Tira un nitro, eh Cuando tengamos a lozar Ok Si es lo único que tenemos Oye, tengo granadas La puerta de atrás la tenéis jodidísima, eh Ya, pero Ya, porque Con el nitro me he puesto nervioso Dame Dame las babels Quien las tenga Toma Son dos Cuanta peña Está demasiado Hay demasiada gente Eh, marco zona Sí, está bien Marcado zona en amarillo Voy a mirar un poco Por donde Está bien jodido esto Matarlo, matarlo, matarlo A los que se metan, disparadles Uff Lado W8 Lado 1 Bueno, bueno No os quedan más babels, ¿no? No No Vale, tirar nitro y seguirme Es difícil, ¿vale? Pero es lo que hay ¿Veis? ¿Qué cojones ha sido este salto? Todo el rato saltando, eh Todo el rato saltando Un cracker de este Aún hay vida ¿De? ¿Qué pasa aquí conmigo? Estoy Vale, entro, entro, entro Vale, bien Entrar No, la que ya Hostias No estáis en zona, eh Ya, ya Tira otro nitro ahora Te la marco Vale, vámonos Estás muy cerca Estás muy cerca Ya está Tiro aquí, bunker Aquí estáis zona ya Detrás no hay nadie, ¿no? Sí, ahí arriba Se sienta Se sienta ¿Será que es muerto? Buenísimo Derecha nuestra Sí Detrás, detrás Tener cuidado detrás Bueno, he entrado Creo que está en run Tiene detrás, entona Abri el toro Marco ¿Ded? Buena Marco zona de nuevo En amarillo Cuidado Tienes nitros delante A la hora de derrotar, eh Creo Dame nitros, Irene Voy ¿Dónde estás? Toma Vale Se va a zona ya Vale Gente vuelta a izquierda Vamos a mi pared Hay que subir a ese bunker, ¿vale? Tiro limpio Si tancaís zona no pasa nada, ¿vale? Ok No, no llego Tiro va a ver Tiro va a ver ¿Puedes dar la Coca-Cola? Sí Pues te he hecho uno ¡Wow! ¡Qué coño! Me entrás al bunker Me entrás al bunker Vení No puedo No sé ni qué bunker ya ¡Ah! ¡Qué gente! ¡Oh, tumba! ¡Mierda! En el bunker en el que estoy yo Hay un tío tumbado Ahora hay un tío que Ya no está tumbado Ahí va Ahí va Iba muy al loco ¿Todo? ¿Y qué? Sí, sí, es conmigo Queda mucha peña aún Es una locura la de gente que queda No os imagináis Ya no, no Hay mucha gente Me diste Pero es un amigo Has chillada gente Para hacer oír O sea, cero wheel con frost Mira qué puta locura Es que es random Ganar aquí es random O sea, quiero decir No... Esto es como en el desembarco de Normandía Que te pegas un tiro No tiene nada que ver De lo bueno que seas O sea, literalmente Te puede caer en cualquier momento Tienes que llevar, vamos, Dos Ocho quintas Babels Que llevas nada bro Este tío no lleva una mierda O sea, literalmente Tienes que correr pa'lante Y que alguien no le dé En la cabeza de pegarte O sea, tienes que ser Un fantasma literalmente O sea, hemos quedado top 10 Pero quedan ya 14 personas Si no, no En un segundo Muy bueno Pero lo ha gustado Qué locura Qué es esto Este se muere en zona Que no ha dejado en el coche Y se ponga arbutas Buah, ese loco, ¿no? Vaya locura Buah, los Ionesis loquísimos, tú Qué locura Es que eran dos pros Los que han ganado eran dos pros En el mismo equipo Ha ganado Chori Hostia Es que es la partida De que están tres En el equipo O sea, han ganado los que están tres Colega Es verdad Han ganado los que son tres Hostia Es que yo creo que se han inventado Las cosas Han echado a la chica Pa' que no juegue No, está sancho Está sancho No, no Era Se ha salido No, no, son cuatro Son cuatro Son cuatro Pero se ha salido, ¿no? Sí O sea, cuando En cuanto a ganas ¿Qué cojones, tío? Qué pena, tío Oye, pues vamos a ir con esta, eh La zona esa que nos ha cerrado Que hemos tenido que coger el anillo Era muy jodida Sí Yo me he salvado Porque justo he pillado un anillo Y he caído dentro de otro anillo Apenas he tocado el suelo Hasta llegar A mí el primer salto Que hemos pegado de los cuatro Yo he salido un poco más tarde Bueno, no sale más tarde Realmente se ha pegado vuestro culo Pero yo al ser el último de la fila Me han reventado a mí todos Me han focuseado Y me han violado Bueno, está bien A mí Yo creo que Con esta zona nos toca Y Claro, es que también es eso Es que encima Nos vamos a esto Bueno, chat Yo he hecho una kill Volvemos en la reacción Y toca zona al otro lado Ya ha hecho una mala suerte Ya hay contaseña Vale, pero hemos mejorado, eh Top 20 Hemos hecho muy bien Top 22 No ha sido top 20 Antes 20 y ahora 10 Ahora total Hemos hecho bien Pero claro Es que ganar esta partida Es que viéndolo visto lo visto Va a ser completamente random Sí, al final Los finales aquí Oye, ya hemos tenido Muy buena posición al inicio El destaque de es Es fluido Pero es que es eso Es que te mueve una hoja Es una hoja movida por el viento, bro Sí, yo creo que llega un momento Que tenemos que separarnos Sí, le he dado que Pero la gente Si te fijas Ha rotado todo el mundo junto, eh O sea, no Yo creo que el hecho de separarnos Justamente lo que ha hecho Es hacer Nos hemos hecho más débiles Bueno, sí Ya con el anillo En plan No te pueden Prácticamente dar Pero O sea, ha llegado un punto Que no es que nos hayamos separado Por gusto Ha sido en plan Tanto caos Que yo ya no sabía Donde teníamos que ir O sea, era en plan Al búnker Y me he ido a un búnker Que no era eso Ya, ya Yo no sé Cada vez que digo un búnker Lo marco Pero Ya, ya Es un caos Y de hecho he entrado en un búnker Y me he cargado el que estaba ahí Lo que pasa es que luego ha venido su compa Vale, yo llevaba cuatro Y aún así no han faltado O sea que Hay que ir full Full eso En la vida Las impulses Las ha llevado Pero es que no Es que son inservibles Las impulses Cuatro personas No, pero se puede ganar En mi caso Si, si vais top 20 a top 10 Ahora toca top 0 Por supuesto Y más que eso Que cada vez van nerfeando Un poquito más a la gente No sé Como evolucionan los grupos Bueno, está bien Eso es información útil Gente Pero el ban De los artículos Te lo quitan en la siguiente partida Que no has ganado No, creo que no Te lo mantienen todo el torneo Yo creo que sí Sí, pero para spamear y romper búnkeres Cuidado Claro, pero yo lo llevaría uno Sabes En plan Uno que pueda ir spameando Porque dos personas Hemos troleado ahí Yo llevaba dos botiquines Yo llevaba dos botiquines Que uno me lo he gastado Y el otro Lo he cambiado por dos Coca-Cola La verdad es que los Coca-Cola Ha sido muy clave Sí, pero eso Y porque es que yo llevaba Búnkeres y pombas Entonces tampoco tenía mucho más gusto Para cura No, 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 no Las llantas de escudos Y tú dejarlas en cruces Sí Llevamos Casas, búnkeres O sea, casas, claves y curas Sí Bueno, y nitros Si he perdido los nitros Si he también clave para el leyes Sí Bueno, los nitros Nos afectan los cuatro Vamos, ya Nos han faltado al final Cures y bábels Sí, sí O sea, hay que llevar bábels Casas, nitros y curas Sí Y lo voy a armar Es que incluso literal Como si solo lleva la puta escopeta El pasebe, ¿sabes? Los otros con el fusil de asalto Sí, yo Yo solo voy a llevar un arma Si es que no vamos a disparar Solo disparas en la última puta zona, colega Sí Solo huyes A escopetas deberéis de llevar, ¿eh? Para la última zona Sí, yo que de hecho Sí, pero yo llevaba una dorada Y me han pegado Cuatro tipos en el aire Y la escopeta dorada Pues se ha quedado ahí en plan Ya La cosa es que Intentando morir antes de Sí, ese era mi objetivo Gracias Eres el mejor ICL Con el que he jugado nunca No, a ver Ha sido mala la suerte A ver si ponen la paz Los que faltan, coño Es que no me explico, tío O sea, es todo el rato lo mismo ¿Cómo hay ocho personas que faltan? Ya Está reinstalando el formite Bueno, ahora solo faltan Una squad La de tres, ¿no? Por favor Sí, la que falta siempre, ¿no? Sí ¿El qué? ¿El qué? La que falta siempre Yo me imagino que el último Siempre es el mismo squad ¿Quién será? La curiosidad Vale, ya estamos Va Empieza Vale Mismo sitio y todo, ¿no? Se está yendo Bastante guay Nos está yendo bien Al principio Y estamos saliendo con buen loot El problema está siguiendo Un poco más al final Joder, la última vez que jugué No estaba tan, tan Hubo otro torneo En el que yo jugué Suha Haciendo mucho Y tampoco estaba Tan, tan No, no Es el que yo jugué también Y llegaban al late Tres squads Y ya Pues que ahora yo creo que Ha inimitado a más pros Entonces Sí, 100% Pues sí Entonces eso Y gelean Tal y También había menos streamers En algunas squads Hay dos pros Entonces eso se nota mucho Claro Yo creo que voy a lanzar Este torneo Es más difícil Porque había menos streamers Como tal que se han querido Apuntar Supongo que tiene que ver El torneo de Abrífero Yo ni me he enterado De ese torneo Tiene gente Otra vez Sí Lo mismo desde antes Sí, que harán igual Te damos justitos Esta Bueno, no Con CB creo que llegará Bueno Ah, yo voy bien Este va bien Pero cae uno Cae antes Primero Caen antes Que nosotros ¿Qué hacemos? Antes que yo Nos peleamos Hay uno que cae Cae para CB antes Nos peleamos Te digo de por dónde cae Arma ahí Van para este lado No, no Mierda No es un arma Tío Me cago en Está jodido Guay Gente aquí Yo tengo que irme No tengo armas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar Muerto uno Muerto el pro Muerto el pro Vale Pues vamos allá Pero yo es que no tengo armas Tío Es que no tengo Ni un puto 130 Tira uno Quedan dos Muy tocada la tigresa Te los haces map ¿Coño es esto? Me vacilas Te lleva a poner el map Para la poquita Vale queda uno Juegos juntos Vale Está Está en mi marca Espérate La marco Está en mi marca Vale Está en blanco Solo tengo 11 balas Se ha metido para dentro ¿Para detrás? Está río Buenas Buenísima ¡Vamos! ¡Uf! ¿Para dónde estáis? Era toceo Coger las chapas Sí, le mato al primer Al toceo Menos mal Porque si no Tenemos las chapas Aquí están Coger las chapas Y usar el pad de antes Para irnos a la Venga, revivimos ¿No? ¿O dónde quede? Las chapas las tenemos ¿No? Sí, coge la poca Con la map Deja el suelo Sí Sí, coge el nitro Pero hermano Cojones A ver ¿Dónde? ¿Pinguea? ¿Dónde revivimos? Ir aquí arriba Primero Marca rosa Vale Vale ¿Había jump pass por aquí? Sí, marca rosa Sí, jump pass Ah, arriba del todo Vale, vale No lutes Lo importante es revivir Claro Porque si no Nosotros no vamos a poder Y tenéis que ir al A donde os habéis echado El camión de escudo antes Pues ahí está Vale Hostias Vale, está lejos Claro, pero bueno Como está ahí el jump pass Sí Será está este jump pass Ahora podemos ir a Estamos en el camión de escudo juntos Estamos en el camión de escudo Looteamos esto rápido Y nos podemos ir en un momentito A lootear lo que hemos quedado pendiente Y tal Hay muchas ranadas de choque aquí también No, la he pillado para moverme solo ahora Hay uno quejándose No me acuerdo de que le has cambiado el escudo ¿Quién se está quejando? El escudo, el escudo Ah, voy, voy, voy Vale, estoy Giraos a los molinos Sí, voy Buen early, ¿eh? Sí Cuatro kills No nos dan dinero por kills Mira, cuatro bunkers llevo ya O sea que no está mal Oh, la guitarra Qué rabia Gracias, me había tocado Guay, un chuchuchuchu Me gusta Ah, el chuchuchu Tiremos kill Vale, poco menos esto Cero escopetas, ¿eh? Por ahora Muy bonito Yo llevo una Eh, tengo KUM Nice Vale He dejado Botiquín Vale, pues aquí ya no hay nada más Tengo tres nitros y cuatro bunkers ¿Vamos tirando para la isla o qué? Sí, ¿no? Yo tengo dos bunkers, dos pappers, tres nitros Vale, yo llevo tres nitros Tres minis Voy, no he encontrado nada Vale, para la isla Ir viniendo para la isla Ah, mira, seis nitros llevo ya Toma Yo llevo tres nitros, ¿eh? Vale Yo también Yo creo que es lo más caro Vale, hay minis Pero Mira, grandes puede stackear yo Otro KUM ¿Otro KUM? Lo llevo yo Vale, yo stackeo los escudos Eh, ¿quién tiene más de tres nitros? Yo Mira, tres escudos grandes Lleva el... Lleva el... Eso, eh Vení aquí y nos tiramos esto ¿Habéis visto una escopeta? Pero estamos esperando Yo tengo la que tira tres tiros Si la quieres Eh, tío, ¿hay otro KUM aquí? Hostia, ¿qué basto? Otro KUM Lo llevo si queréis Llevo con los minis Oye Yo es que llevo tres grandes Pero estoy por llevarme a otro KUM también Bueno, vamos a tirar a otro que no vamos a poner Que yo estoy a... Dale, dale, dale ¿Tú qué llevas de cura, Sirene? Llevo KUM y tres botiquines Y llevo seis nitros Si quieres llevarte ahí tres escudos en vez de botiquines Yo llevo... Y los llevo yo, los llevo yo Ok, ok, ok Vale, me cago en la puta ¿Cómo lootear esto? Estamos de momento en zona Hasta que lo vayamos El váter Ah, vale, perfecto Me cago Esto lo looteaban entre ellos Ah, coño, ¿el váter lleva ahí? Hostia Claro, ahora los hemos matado Está free esto, ¿no? Ah, y Salf ha dado Porque le han cambiado el spot Y se ha muerto Sí Madre mía Pero no el toceo, ¿eh? Se han fijado ¿Qué lleváis de cobertura? Yo llevo cuatro bunkers Nada Pero tengo uno en slot de arma O sea, tengo solo... Tengo dos armas Escudos rompeculos de estos, ¿eh? Vale Vale Voy a ir sin botiquines Que se... O tiraronlo ¿Tú quieres los escudos? ¿Alguien quiere los escudos? Voy a llevar estos Llevo KUM No, los voy a llevar, los voy a llevar esos dos Eh, escuchadme una cosa Dejo la Coca-Cola y llevo los escudos O sea, los rompeescudos, perdón Aquí hay más nitro, ¿eh? Por si alguien te cabe Vale Llevo la Coca-Cola, entonces Aquí hay otra Coca-Cola Pues voy full curas, ¿eh? Entonces Llevo tres tochos, dos Coca-Colas y un KUM Yo puedo llevar algo de curas también Nos falta cobertura Aquí tenéis un botiquín Para echaros a alguien Vale, dos bunkers Estoy escuchando Deja... Aquí hay burbujas Burbujas quiero Aquí, aquí hay No me eché enterando Estoy hablando mucho Vale, me la llevo Vale Deja tus gordos Sube al tejado Y pilla... Me los llevo yo Los escudos gordos Tengo un slot ahí Entonces pilla lo de arriba, ¿no? ¿Qué es lo de arriba? Bunkers Mira, este aquí hay otro gordo Ah, bunkers Pues echamos... Pues cojo los bunkers ¿Queréis que deje los botiquines? Aquí escopeta Ah, ya llevo, ya llevo Ah, no, deje los botiquines Pues llevo dos bunkers yo Sí Llevas tres curas Pues deja una Y ya lo pongo Bueno, estéis bien conmigo Que... Yo llevo mi nitro, eh Si necesitáis que lo... Ah, vale No, no, está bien, está bien Vamos así Yo creo que tenemos curas de sobra Muy bien, llevo cuatro bunkers Cuatro bubbles Y un KUM Pues yo llevo KUM Y dos Coca-Colas Yo llevo KUM Y tres botis Y nitro Vale, yo llevo KUM Dos escudos Mira, tres con este Y seis nitros Y cuatro bunkers ¿Dónde vamos? Hay que ir a la zona, ¿no? O sea, arriba Hay gente arriba en la montaña, eh ¿Quiere un botiquín? Vamos para atrás Vamos a nuestro spot Y usamos el FAT Ok ¿Sí? ¿Sobrá un botiquín? No, pero... Ah, vale, pues sí Jajaja 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 ¿Dónde estáis? Jajaja 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 El AD celeste Jajaja Isaac, en Fortnite es lo próximo, moda. Isaac lo va a petar. Quedaos aquí arriba, ¿vale? Mirando a ver si viene gente. Voy a mirarse aquí, sobran cosas. Ah, claro. Esto no nos ha dado tiempo a lootearlo tampoco. Las torres no están looteadas. Igual sobran, correo. Vale, ¿dónde vamos? Mira, aquí hay gente. Vale, map, ven a por esto. Si ves escopeta... Si hay alguna escopeta, pingue a la... ¿Qué dejo, bro? Solo tengo dos puncas. Pilla dos más. Ah, vale, sí, coño. ¿Las babels las llevo yo por un hito? No, por otra cura. ¿Qué cura llevabas? Botiquina y Qum. Deja el Qum, que llevamos muchos. Vale, hay que pillar de esto y sepa zona. Sí, vamos. ¿Hacia dónde? Sube Irene con nosotros. Sí. Hay que esperar a Irene. Ah, echamos un poquito de Qum, ¿no? Tiro yo del mío. Vale. Estoy llegando. Ok. Ya estoy. Tirar para... No sube, tío. Es increíble. Perfecto. Let's go. Cuidado, eh. La medallita por aquí. Vale. Tirar un poco. Andar como por ahí. Ahí, a la izquierda. En cuanto landemos ahí los cuatro, tiras un nitro. No sé quién tiene nitro. ¿Ahí? Yo tengo nitro. Vale, pues tiras tú un nitro y me sirve. Va a hacer al justo zona, eh. Ya. Vamos a hacer un poco de... Acabamos de rochear ahí. Da igual, da igual. Nada más. Y hay gente cerca de disparándoles. ¿Quién falta? Vale, tiro un nitro. Dale, dale, dale. Vamos a esa casa. No entréis, ¿vale? Todavía. Voy a mirar el terreno a él. Vale, esto de puta más. Subir al tejado. No la rompáis con él. ¿Cuánto lo dice? Subirine con nosotros. ¿Por dentro de la casa? Ay, soy filipollas. Vale, por dentro. Sí, realmente ya has visto que estamos aquí. Sí. Gracias a la puta vuelta que has dado. Vale. Let's go. Hay una escopeta de mierda. Yo no llevo una escopeta. Si veis alguna, ahí se puede pillar. ¿Qué viacura es eso? Yo no me movería... O sea, no me movería mucho y si venía alguien les enchufamos, eh. Sí. Echaros esto, alguien. ¿Qué estás conmigo? Robada. Monumental. Hay otro. ¿No lo echamos? Es que se lo eche a alguien. O map o... De chill. Encima, cada vez que baja gente, reinician gente, tío. Es que squad es... Es otro rollo. Qué locura. Gente, uf. Muy cerca, eh. Sí, los estoy viendo. Es donde estaba antes el boss de la temporada pasada. Hay que intentar que nos acerquen. No intentar que vengan. Porque si hacemos una fight nos va a caer. Tercer party. Están... Sí, justo ahí. El frente uno, eh. Ahí hay uno correteando. Sí, ahí. Map, quítate la mochila, hijo. Me dejas ciega. Vale, bien, tanto por culo. Parzorge. Verdad, hemos hecho a cuatro. No creo que haga falta, ¿no? Claro, con lo del primer squad... Es para que no se acerquen, ¿no? Porque es renta que estemos... Cuanto menos rodeados, mejor. Pues... Bueno, no. Es que aquí hay uno. Minuto pa' zona. ¿Ahí? Yo creo que están ahí. ¿Dónde? ¿Detrás de esa piedra? No, en plan... Estoy marcando los que tienen la medalla. Ah, claro. Ah, sí, ahí. Y en la zona esa de... De antes sí siguen pegando. Clásico hack de tercera persona. ¿Necesitáis balas de algo, alguien? De momento... Vale, Iñaki ha estado. ¿Se han llevado balas pequeñas? Yo tengo un montón, ¿eh? Nada, tengo... Cuatrocientos. Doscientos. Por ahí. ¡Hola! ¿Veis? No, un mismo tío, pero... Total. ¿Te estás marcando un perreira? Perreira contra los egipcios. Tú jugabas cuando... Eso ocurrió. Sí. Vale. Nos ha cerrado zona aquí, pero... No tenemos mucha visión de los que vienen por atrás, es lo malo. Venid, vámonos. Vale. Echamos este nitro. Tienes cuidado al experimentar, ¿vale? Cuando entréis al arbusto, caminar normal, ¿vale? Ah, vale. Que no lo rompáis. Tranquilitos. Gente grande. Tranquilo. Y sepa... Ha frenado en seco, staype y todo, ¿eh? Ha salido humo del suelo, tú. Parece que hayas hecho una... Dale, 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 dale. Disparate, disparate. No es nada, hombre, tío. 24. 70, 60. Wow. Voy a echar Kume. ¡Wow! ¡Me muero! ¿Qué cojones me han dado Tony, tío? He tirado una... Triple rest, triple rest. No van a venir, creo. Tiro Kume, que nos curamos los dos. Cuidado un mechuit. ¡Bien! ¡Wow! Bien, buena vida. 27, guay. Me lo como. Dejad. Me han matado. ¡Uf, der! Un escopetas, tío. ¡Madre mía! ¡No, está muy tocado, tío! Y es sin escopeta. La verdad es que ha sido una gripeada interesante, porque si le tiran puntos por kill aún, pero... Se ha quedado a 10 de vida, bro. Sí, 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 le he pegado bastante, pero el cabrón... Vaya tela, tú. Menudo push. Me ha salido bien encima. Sí, pero... Se quedan en medio, les pueden hacer... Se quedan fatal, le han gastado un montón de cosas... No sé hasta qué punto le senta, ¿sabes? No muerto nadie, tío. La probabilidad de que no muera nadie es... ¡No, encima! ¡Hostia! ¡Eh, nos han quitado la casa encima! ¡Vaya puta ley, tío! Es que... ¡Madre mía! ¡Hostia, los Genesis, tío! ¡Hazen un peace chat! ¡Vengo en seguida! Disparar un arbusto, que no... ¡Vas a perder el trádez! ¡Vamos a ver, Mario lo he hecho el que... Pero es que el problema es que estábamos en un arbusto y nos estaba viniendo gente por atrás y nos han venido estos. Es que los de atrás no han hecho hacer parte y se han quedado en la casa donde estábamos nosotros. Por eso les ha salido... Bien a esto. Y a mí también estaba a punto de matar a uno, me ha tirado una impulse y me he caído en el escudo del otro. Me ha empezado a matar al pro, que lo conozco, pero ha empezado a... Se ha tirado impulsen hacia todos los lados para que... Sí, 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 sí. A mí también. No, no, iba a perder, pero... No, no, es que te digo, en un torneo que te la... O si tal, por ti, vale, pero... Jugara, supongo, estar acostumbrado a jugar así, más agresivo. Vale, era una animación, me sacaré bien. A mí me han lanzado con un impulse y ya está. La última es nuestra, eh, 100%. Ok, chat, tengo esto por lo menos. Ah, claro, me pones el último y ya vamos. Sí, sí, sí. Además con la 4 es lo mismo que nosotros. Se ha puesto de zone y de hacer aún más. Sí, es verdad. Tiene un arillo delante para hacerlo de la altura. Sí. Nada, yo sí, pero si hacemos eso... Disparan a todos los setos, bro. Sería abusar, ¿sabes? Está jodido. Por la fe, ¿sabes? La van a sacar en Steam también. No sé cómo han reventado tan rápido. Mejor Steam. O sea, ¿te han matado, no? De una. Tío, a mí es que... Estabais todos delante y he muerto. Pero en plan... Miraba y todos teníais escudo y la vida a tope. Y yo en el suelo... Pero ¿cómo me he llevado todos, tío? Ya, 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 ya. O sea... Se mueren, es que se han quedado toda la partida en una zona un poco mala. Era mi dúo, el que además me ha matado era mi dúo. Pues por eso ahora no lo es. Ahora con quién estás de dúo, ¿tú? Pero ¿qué dices, Alejo? Yo no he dejado de usar el palito de pez. ¿Qué dices? Cuidado de nada, cobrante. Sí. Me encanta. Cuando las preguntas son en plan... Este, ¿y por qué dejarte de proceder a decir algo que no he dejado de hacer? Se nota que está en una zona abierta ahora. No sé qué responde, tío. El anillo me ha sido jodido. ¿Por qué? No sé, tío. Es que mira, el que nos ha matado. ¿Por qué dejaste de comer tres veces al día? Uno en cada sitio. Uno muerto, otro en otro lado. Y los dos en otro lado. Madre mía, es que quedan 40 personas. En esa zona. La squad de perry está en un sitio perfecto. No, 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 no. En verdad, gente, hemos perdido para que yo pueda acelerar ahora. El equipo de Naco está entero vivo, eh. Aquí de chill. Sí. Tienes una, que vaya rulando. Ups. A mí esas son las cosas que no me molan en Fortnite competición. A mí me gusta más la partida que jugamos nosotros. Hay muchos que llevan los rayos, eh, para el final de la partida. No se puede el rayo. ¿Qué rayos? O sea, el láser ese que hemos mostrado antes. Ah, vale, vale. Es que al final balas infinitas, tío. Está... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Es una locura Ahora hay menos gente, ¿no? Ahora hay 28 Un poco menos, sí Por la zona Como lo hemos dicho antes Antes aquí quedaban 40, ¿no? Más o menos Más o menos Última partida Ya han puesto la paz y todo Va a ir lo más rápido posible Surfa quiere ir a cenar, ¿eh? Yo creo que estoy en avance Para no moler ni veamos Pero cuántos putos bunkers lleva Lleva, llevaba 6 el Naco, colega Sí, no, es que el Naco encima lleva la... La comida ahí No, a ver, esto ha sido súper buenísimo Lo llevaba yo 4 bunkers Yo 2 Babes Yo 2 Babes Yo creo que la gana un Naco, ¿eh? Sí, tiene pinta ¿Cómo la estás jugando? A lo mejor ya no A lo mejor ya no Mista Mufa, qué barbaridad A ver, por tu escopeta y por lo que llevan y las medallas Puedo ganar Está solo Pero esto es una botería Pero esto es una botería Si hay una 2 Ninguna fue yo Al final Qué vayas creo que no No fue ya No fue ya Madre mía, tú No se han copio la skin estos cabrones, ¿eh? Sí, eso está comiendo A lo mejor por eso nos han griffeado los otros Tenían rabia estos Ganan estos ya, ¿no? Están los 3 vivos, tío Sí, es que están todos Si ya han ganado una, tienen 4 ítems ¡Oh, qué buena! Qué buena granada, cabrón Si está viendo esto, ha ganado Se ve ya O sea, estos han ganado antes también El Doraemon, ¿no? No, no, esos no han ganado antes Ah, vale, nos han matado antes a nosotros Sí Bueno, salimos Y de las game Venga, va Esta es la nuestra Se confía Ahora va a ganar la misma skin, pero Con nosotros Pero Con nosotros Literalmente Ah, va, chat Es que es súper tryhard todo, eh Es loquísimo, tío Es... Es el classic Necesito ganar esos 5 euros Full tryhard Que yo me acuerdo cuando jugamos a una vez Hiper y yo Que ganábamos un torneo de estos con Grefg Y Rubius y todos estos Y Hiper y yo jugamos lo más guarro posible Y nos pillamos un helicóptero arriba Y tal Pero claro, no lo hicimos por dinero también, ¿sabes? Quiero decir, igual Si no hubiese dinero de por medio Seguiríamos siendo tan Tryhards asquerosos He cambiado la paz ¿Sabes? Yo creo que el problema sería El... El tema ¿Cómo se juega con los Flux? Ah, es verdad No sé si me estáis escuchando por Fortnite No, yo creo que tenemos el spot libre Hombre, si vuelve a caer gente Ya es vicio, eh Ya es vicio Se han perdido Se han perdido Dos landings Se han quedado con una casa Con cinco cofres Y la última Es verdad Dos veces se han rendido Y la última no se han rendido La han intentado luchar Y la han liado por ellos Se han muerto, sí Sí, ya lo sé, Ichi Puedo quitarlo, pero yo creo que Estoy muteado O sea que No tienen el micro del Fortnite abierto Porque para eso estamos en Discord Sería un poco absurdo Estar escuchando doble Creo Seven y Seven Aún les cuesta Venga, va Vamos a ser los primeros Vamos a ganar Y una partida Hemos entrado todos rápido Loquísimo Sí, sí Menos de dos minutos Puede ser Por ser la última Y ya la gente sabe de qué va Ojalá Menos de dos minutos Yo creo que sería Un récord En mi torna de surfar Estar fuera Tengo todos dentro Tengo todos dentro ¿Quién falta? Va a entrar José a decir ¿Este dentro? ¿Este era? ¿No era Juan? ¿Humilde Juan? ¿Humilde Juan? ¿Humilde Juan? ¿Es verdad? ¿Era Juan? ¿Era Juan? Yo podría entender un squad ¿Sabes? En plan Hostia, es que se le ha crasheado O lo que sea Pero Faltan ¿Cuántos? ¿Tres o cuatro? Tres squads Tres Bueno, una Dos, perdón Ahora dos A ver Bueno Voy a reclamar cosas del pase de batallamiento Ay, a ver Tudududududu Bueno, tengo desbloqueada la Zarya esta Llegamos la Zarya, ¿no, chat? Está guapa Let's go Ah, no, no es Zarya Es Junker Queen Venga, va Solo quedando Es Junker Queen Error, fallo mío, chat Venga, va Diez minutitos más y empezamos, chicos Satisfaction Flipado, estoy haciendo spam, tío Por la carísima, ¿no? Bam, Zarya No, Junker Queen, perdón Es que se me olvidó Es que tiene cara de Zarya ahí Cuerpo de Junker Queen, tío Ya se han pirado, eh Hostia, esto está la polla Han dicho a la mierda, tío No puedo galandear donde cae el putísimo Pacebe, tío Me pido, hostia Hostia puta, bro Está bien jugada Albus, albus Vamos, 89 Un squad Un squad, amigo Joder ¿Cuál es el estilo Junker Queen? Este no es Loco ¿Quién falta? Eh... Tendrían que... Espera, espera Tozeo está diciendo que espere Está buscando otro spot Por eso no ha entrado Es que en... En dos minutos hemos entrado 81 personas Y los otros dos minutos han entrado 8 Estaba buscando otro spot, chicos Oficial 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 It's official Venga, va No se nos estampan unos retrasos Ah, recompensas adicionales Es que entre el del casquete bulado y el puto Doraemon El... Los otros gritos No, 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 Irene ¿Qué haces? Me he cambiado la skin sin querer Nooo No toques nada Es igual, jugamos así, Irene Si mueres Morirás tú Nooo Hostia, mua Pero Irene Que ha quitado la notificación Calla No, creo que me ha dado tiempo cambiándola No, 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 no Es que te lo he quitado Que flipas Tío, lo otro Seguimos puto guisando No, 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 no Porque tenemos un puto guisante, tío No, lo voy a cambiar el último segundo Ah, lo ha cambiado, lo ha cambiado Esto es Dios Había que ponerle emociones Día, crece la interesante Menos mal que me acordaba que empezaba por Bri Sí Madre mía Bueno, podemos caer más lejos Más lejos, ver, qué pereza Madre mía, vamos a estar media partida volando Sí De un puto guisante, tonto Bueno, pues nada Saltamos, ¿no? Sí Bueno, todavía no Ay, qué nervios Eh, ya Creo que viene Creo que viene Sí, yo también, he visto que han saltado He visto la máquina antes Yendo hacia el mismo sitio ¿Lo he intentado otra vez? Claro Qué lindo Yo estoy destruyendo el puta espacio True, 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 true Espero que esté en garantía Dios mío, no, eh Yo me estoy planteando el bindearme la rueda del ratón al espacio para hacer esto Yo creo que no puede reeditar Yo nunca juego con construcción Así que Vienen, vienen Vienen otra vez Están loquisitos Tienen unos huevos Del tamaño de Tutankamón Si caen debajo nuestra Es que han perdido la partida otra vez No tienen nada Debajo, debajo no Bueno, vamos a concentrarnos Y vamos a volvernos a matar Y ya está, si quieren ir a cenar pronto Es que es tú primero Sí, y yo voy bastante bien también Que vienen, pero no son los mismos No se rinden Sí, sí, se van, se van Adiós Good night Chao Chao Por intentarlo no será, ¿sabes? Están practicando landings ¿Entro 8? Es broma 52 Guay Traken Vale, tengo Bunker Y tengo nitros Vale, yo tengo Tres minis y nitros Pero los minis como que me valen Verga Sí Vale, seis nitros Escopeta Pero tengo una corredera de estas Bueno, yo tengo tres escopetas Si alguien quiere Yo Yo ya tengo ¿Dónde las tienen? Espera, quiero salir de aquí Pero aquí Serás tú un mister escopetón, ¿no? Una cosa te voy a decir Dos escopetas tengo ¿Y cuál es la que nos hace? Mira el pad O sea, la puerta me surfe Están ahí en el puente ese Sí, sí, han ido donde Ahí va Donde han caído las tres primeras ¿Nos vamos? Eh, sí Tiene que saltar, saltar Les iba a tocar un poco los copas Estaba pensando También quería Se están pegando No, nadie Le he quitado nueve de escudo ¿Sesenta y uno? Mamá, tú ¿Cómo va este AR? ¿No vamos? Sí, sí Vete, Jeno Vete, vete Vamos a hacer camión de escudo otra vez Y lo mismo de antes Nosotros los molinos Yo a la casa ¡Mare! ¡Surch! ¿Qué tal, Surch? ¿Les habéis pegado al final? ¿Tenemos sur? Yo le he dado sesenta y uno Hay cuatro Vamos directamente Al camioncito, ¿no? Sí Espera, esto Está algo aquí Ah, una Coca-Cola ¿La Nuka-Cola qué hace exactamente? Te da setenta y cinco de escudo Y veinticinco de vida Ah, coño, no está mal Mi mensaje para ti es este Estoy No te voy un cum de regalo Venga, voy para los molinos ¿Qué llevo? ¿Un escudo de cincuenta? Para torremolinos No sé No sé Lutar los molinos Y ya de cualquier modo Minis aquí Vale, es un cum Me lo llevo Tengo seis Mitros Pillar las cajas de munición Grandes Que dan Dan mitros Dan burbujas Ah, dan burbujas Rifle láser Lo pillo La verdad es que voy a sudar No me lo llevo Yo que tampoco tengo fusil Pues dale, dale Me cago en ti ¿Qué ha pasado? Mira, búnker Ha tirado Dos búnkers Yo llevo dos búnkers también Vale, llevo cuatro búnkers De gusto Yo llevo dos Pues creo que lleváis dos y dos Podéis juntarlos Sí, ahora lo juntaré Vale, voy pa' la islita de antes Vamos rápido ¿Eso qué es? Nada Vale ¿Qué opinas de este mensaje, Irene? Vuelve Destiny y traiciona a este turre Minis aquí Eh, nuke, cola Mira, pues dos compas Vale, ah, pues mira Lo voy a cambiar por los búnkers Y ahí hay dos búnkers Para que tuviera los otros Ya está, ya está ¿La nuke, cola se la lleva alguien? Yo llevo tres medkits Ah, pues la cojo yo y le he hecho dos medkits Sí Vamos a... A tirarnos esto Voy Vale Estoy Explosión Vale, llevo dos cudos gordos Y una nuke cola Y cuatro casas Vale Ahora repartimos Arriba el todo Sí Yo llevo dos búbbles Seis nukes Y el kum Nice Cuatro bunkers Seis nitros Y el kum O sea, tengo un slot aún Porque tengo dos armas Cuatro búbbles Y tres medkits Vamos, vamos Wow Esta zona está súper bien Para rotar, eh Sí Tiene todo jump pads Sí, sí Muy de chill Tira cinco Tiro yo Espérate porque Me estoy reparando Que esto está un poco mojado Vamos allí, ¿no? Sí Hay gente Sí, pero me refiero Por aquí Aquí Hay uno con Chapa La cosita esta Sí, la chapa Ah Bueno Yo tengo el rifle este De balas infinitas Puedo marear ahí Ha muerto el que nos cae ya Ha muerto Vale ¿Quién tiene bunkers? Yo no Yo cuatro Yo cuatro también Vale ¿Tienes nitros tú, map? Sí Seis Uh, irony No Tengo nuke cola Y el Cámbiame los bunkers Por los nitros No Cielos Ya está Ya vamos Perfectos Venga Ah, sí Mira En esa casa hay gente Sí Tienen el bunker y todo ahí Los veis Están ahí Quito la marca O sea, esa marca no existe Sí, está ahí Sí No nos quieren cura ya Se están tirando kuma ahí dentro Están pegados Haciéndose una fiesta Madre mía Champán Venga, mírlo Venga, mírlo Venga, mírlo Venga, mírlo Venga ¿Qué le da ahí? Vámonos que ha salido a asomar A regar las plantas La vida Anónimo ha derribado Anónimo ha derribado Cuidado, cuidado, cuidado Lleva lo del láser Me vas con el puto láser, tú Me ha dado desde ahí con el láser Y me ha quitado 60 Pero, ¿qué cojones? Sí, sí Es que el láser quita una barbaridad Vale, tiró Tira el kuma y nos vamos Vale Tiro yo 5 Vale, marca Ok ¿Dónde nos vamos? Hacia el centro Al ponerse en un arbusto Si es arbusto Es un minuto Para que nos toquen los de antes Yo ya el arbusto me da miedo Es que vaya jodiendo Queda menos gente, ¿no? En esta partida 58 De momento Sí La gente está grifeando Ya está la polla Ya está delirando La gente está diciendo Me voy a cenar, teo Tengo hambre, ¿tás? Me estampo Bueno, acaban de revivir a Nako, tú Había muerto el Nako de early Y derecha y derecha Que hay gente en la montaña Muy derecha Rojo box, ¿no? Yo voy justo detrás Me está pisando la cabeza Tiramos montañita y gasto un búnker Acabo de descubrir un nuevo lugar emblemático Por aquí, por aquí Nos quedamos dentro de la bici Dentro del qué? Dentro de la derecha Dentro de esta casa Ok Aquí no está el tigre, ¿no? Porque antes he visto que estaba su escopeta Escalar conmigo y meteros conmigo Estoy lejos, eh, chico He caído muy mal Ok, 60 Si nos quedamos los cuatro aquí No nos pueden hacer nada Ok Escala, escala por esta ventana No puedo, no tengo estamina Recárgala Ya, ya, ya Vale, buena, buena Está bien Bueno, me han quitado Solo el 13 de esto Ah, está bien, está bien ¿Cuántos? No os mováis de ese piso Cuidado que delante ahí hay gente Hay gente en esta esquinita, dos personas Por esta esquinita Igual nos posean Tirad para abajo, tirad para abajo Ok Pero, a ver Si nos pusieran, tirad un nitro, eh Para... Tío, hemos gafado, eh Queda poca gente Proceden a revivir a todo el mundo, tío El puto Doraemon ha revivido, tío Está en su prime, ¿no, Doraemon? Está en chupitísimo Doraemon Desde que ya no está con Novita Está ahí Míralo Desde que le dejó su cara Mira aquí, mira aquí, eh Te puedo matar Bueno, si mete en la casa Mira, si mete en la home Quiero cerrar esta puerta, tío Mucha gente Sí, la verdad es que esta mansión parece, vamos Están pegando Los que han venido y los que estaban se están pegando Claro, nos dispararían que hubiese gente en el otro lado Reparte, venir, venir Voy ¿Seguro? Sí Me cago Si vemos que si ven muchos pasos Mira, mira, mira Subí por aquí Mira, mira, mira Subí por aquí Mira, mira, aquí delante Muerto uno Hay que ir, hay que ir Dentro de la... Por detrás Sí, hay alguien por detrás Venga Hay, hay, hay otra squad entera Pero aquí Otras squad Cuarenta, están blanco, eh Tumbala No puedo creer otra squad La gente se ha puesto a rusher mucho más en este A once de vida se ha quedado, tío Cuatro squad en la misma casa Encima yo, yo he intentado saltar ahí Y me he comido un bodyblock Me he caído y me he caído enfrente de ellos Estoy teniendo una mala suerte en este torneo, bro Pueban con las mejores armas del juego Qué pereza Hostias, tío Mira, se ha quedado once Qué rabia, tío Pues ya está, ¿no? Sí Se terminó Bueno Voy a marchar a hacer la cenación Yo también Hemos tenido mala suerte, honestamente Podríamos haber Bueno Éramos buen team Pero bueno, lo que es Un loco Pues nada, chicos Un placer Chao Chao Pues hasta aquí el torneo, chat No hemos ganado mucho, la verdad No No hemos ganado La gente va muy triker Claro, dice Claro que no hubiesen invitado a Hyper Hyper, Hyper estaba invitadísimo Hyper si quisiera jugar habría jugado Ichi Pero vamos, te lo puedo asegurar al 200% Además siendo su hack es amigo, tío De Hyper, ¿sabes? Cero earnings, tío Bueno, yo ya tengo mis earnings del Fortnite, la verdad Yo poco me puedo quedar Quejar de los earnings del Fortnite Sinceramente ¿Sabes? Pero bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Creo que está Hyper jugando al Elden, ¿no? Bueno, vamos Directos Directos ride a Hyper Se está haciendo nueva Nueva partida Hyper está enfermo, cabrón Bueno, Hyper es capaz de pasarse el Elden Ring Y dedicarle, yo sé, 40 horas en 3 días Pero bueno, nosotros le daremos el jueves al Elden Ring, gente Nosotros este jueves Elden Ring a saco O sea, este jueves pienso estar Mínimo 6 horas Al Elden Ring Igual hacemos rollo No ampliable real Pero rollo Si se suscribe X personas Ampliamos 2 horas más O algo así, ¿sabes? Porque mañana tengo que cargarme Mañana El jueves tengo que cargarme A Malenia Primero A Malakit A... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Godric Pero me la pela Y luego a... Bueno, al boss final no Porque, claro Al boss final no me hace falta matarlo Porque vamos a jugar el Elden Ring Realmente con tener solo a Moch Sirve, pero Yo quiero matar a Malenia Y quiero matar a Malakit O sea, pero bueno Pero bueno Nada, gente Dadle mucho amor a Hiper Y yo me voy a descansar un poquito ¿Sabes? Para el DLC vas a usar la partida de Zili Voy a usar la partida de Zili Pero no usaré una build de Zili O igual sí Porque echo de menos La espada de hielo, tío Echo mucho de menos la espada de hielo Así que igual Volvemos un poquito a Zili En fin, chat Dadle ánimos a Hiper No le deis chat consejos Por favor, tío Por favor, os lo pido, tío Ya tendrá Hiper bastantes chat consejos Nos vemos Que la unca el mismo día Que la Games Don't Quick La Games Don't Quick Ya no la sigo tanto Bueno, gente Dadle ánimos a Hiper Chao, chao Chao, chao Chao, chao